3 grabando muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars de confinamiento que estamos realizando el número 11 hoy es día el lunes 13 de abril del 2020 lunes de pascua festivo en francia festivo en muchas comunidades autónomas en españa en algunas no felicidades a los que tienen vacaciones de pascua festivo y felicidades también los que han podido trabajar hoy porque no todo puede trabajar así que se ha convertido esto casi en un lujo pero me consta que hay muchísimas personas han podido volver a trabajar y parece que poquito a poquito muy lentamente se va a ir recuperando la normalidad y por el camino pues nosotros vamos a seguir haciendo unos cuantos webinars más en concreto 6 hasta el lunes que viene y como le hemos cogido el gusto de estos los webinars pues me temo que vamos a coger un ritmo de que haremos de vez en cuando uno a la semana uno al mes o algo amenazamos con estar con vosotros muchas gracias a todos por estar ahí 64 personas vamos a esperar hasta en punto para empezar os presento a los panelistas que tenemos hoy y hablamos pero bueno os adelanto que está conmigo philip rochette de pr domótica y domótica pr domótica y domótica doméstica el foro madrileño de adopción pero os confieso que es francés de la france y tenemos a bruno martínez que es francés de la france pero sus padres son gallegos y por eso habla español con un acento inubicable más martínez aunque yo no sé si llamarle hoy toma todo el día o tomás que prefieres tomás 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 así que aunque no lo creáis martínez y martínez voy a cambiar la vista así preferís pero no somos hermanos martínez y martínez bueno martínez es un apellido muy 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 habitual en francia y de que el apellido más más popular incluso hay gente que sus padres están locos y se llama el chaval marta martín 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 es precioso martín también es nombre en castellano entonces bueno pero tomás tú sí que es francés de la france y no tienes padres españoles sí 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 mi familia viene de andalucía y mi madre vive en granada tiene un hotel ahí pues entonces para con todo lo que ha dicho hablas muy mal español la gran diferencia de los que vamos a decir que se acerca más a lo español nativo es en el caso mío por ejemplo yo tengo muchos amigos que son como yo que padres gallegos andaluces sobre todo pero si la familia habla francés si los primos y los hermanos hablan francés es más complicado aprender bien el español porque en casa es donde se habla mejor o peor y yo los amigos que hablan con su padre en francés y con los primos en francés pues no no están fluidos y en mi caso como toda mi familia está en galicia pues hay que hacer un esfuerzo más para para hablar el español muy bien entonces nos ponemos de acuerdo como llamamos a tomás hoy tomás tomás a mí me gusta filip le llama toma sí yo le llamo toma porque yo con él nosotros hablamos en francés bueno con bruno también generalmente entonces bueno pues le llamo como se llama que esto va no pero bueno a mí me da igual a mí me da igual me da igual yo soy medio granadino me da igual bueno aquí hay una pregunta del señor eduardo gil que dice viste algo chemi de la mirilla wifi que te comentaba el otro día de que creo que es de la marca ambis he intentado buscarlo no he encontrado nada pues no no he podido buscar nada animo a la comunidad a que nos pongan por aquí en el chat links a esta mirilla wifi de la que hablamos el otro día y miraré algo pero si el viernes vimos de ambis me hablasteis de esta mirilla y me hablasteis del ambis cloud que yo desconocía que ambis ya tenía controles de acceso cloud lo estuve mirando un poco y me temo que los que yo conocí hasta ahora no son compatibles con ese nuevo cloud y tenemos que hacer trucos sucios pero sí que parece que hay cosas así que luego lo estaremos mirando vale dice existirán alguna solución de cámaras térmicas para detectar la temperatura de los clientes que entran los comercios y claro que sí vamos a hacer un webinar el jueves hablando sólo de eso only for your eyes gracias por la pregunta señor y orozco y dice roberto herrera ahora os digo el modelo muy bien gracias roberto por decirnos por el chat bueno más cosas algún detector de gas natural nos en la sección de preguntas si podemos recomendar nos pide javier a ver yo normalmente a cuando me pidan sensores y pongo sectores de agua de gas de metano de una empresa de cataluña que se llama jr security creo y se integran bien con eso con smart in plan dejarme de la web jr security empresa pequeña pero con los puntos también con una buena relación calidad-precio y ahí creo haber recordado que tienen sensores de metano que utilizan en alguna ocasión a ver a ver a ver a ver que lo busco es un segundo lo busco jr security creo que hay un sensor de gas también de la marca heyman que este agua y directa de este agua y nativo sí y hay ver si no y hay que decir es confirmo confirma la empresa jr security jr security puntocom catalanes bien buen servicio esa pequeña pero buenos productos buena calidad-precio existe el de heyman también comercializado con rebranding por cipato y versiones el mismo sensor versiones zeta wave y creo recordar tenemos aquí porque me salen dos ventanas tomás se le ha cortado la conexión a tomás y yo creo que la ventana que está fija pues será por borrar me imagino bueno ya desapareció vale y ahora va a aparecer con esta nueva pantalla me imagino sí tengo un problema con alexa y ft no consigo que me reconozca la orden siempre me dice que no encuentra el dispositivo os ha pasado bueno que yo sepa hay que decir alexa trigger y lo que tú pongas alexa trigger y lo que tú pongas y luego la segunda parte de la ecuación o dispositivo o url vía web hacks pero para que el comando vaya al ift hay que decir alexa trigger eso es si no no funciona a través de miguel jiménez yo tengo una de heyman y muy bien no bueno pues fina sensor aquí dice me pasa lo mismo que a miguel pues no sé pero utilizas el alexa trigger o no alexa trigger abracadabra vale toma vuelto creo pues no sé decir no sé decir no lo no lo he probado tomás tienes problemas de conexión se ha quedado yo creo que se ha vuelto la imagen pero no es una imagen fija de nuevo no es el vídeo con abracadabra me funciona un plugin para entregar edomus en gdom este sería el plugin pum de la explosión no pero yo lo que sí que yo he hecho y es muy interesante en los menús profundos del plugin de z-wave puedes meter el z-wave el gdom como secundario del edomus y todos los dispositivos que tienes en el edomus como primario te aparecen en el gdom y funcionan bien o puedes puedes hacer que hablen los dos sistemas por sus respectivas apis sin ningún tipo de problema de hecho yo en el blog hace mucho documenté cómo hacerlo vale eso lo podríamos hacer como un plugin pues sí no sé si tendría mucho interés en desarrollar un plugin de este tipo bueno lo hay en si no recuerdo mal en el market gdom hay un plugin para integrar el home center de fibro por ejemplo ¿no? que es un poco la idea pues que hay plugins por todos los lados vale, tengo un home center pero dice aquí me regalan los oídos un poco Fernando Valerio decir que he cambiado el pooling del dimmer de IoT con Fibaro y actualiza sin problemas el estado de la app gracias por la info si lo hace por pooling tardará 30 segundos no es lo óptimo en z-wave el dispositivo cuando cambia estado debería de reportar por el lifeline en el grupo 1 a su gateway pero si no lo hace pues se le puede interpelar y te lo hace por pooling y para saber el estado de luces y persianas es más que suficiente es un comportamiento un poco anómalo del dimmer de IoT la verdad que cuando lo pruebas te extraña de que sea encendido y no lo ves encendido en el interfaz pero bueno cambias el pooling y el resto de tu vida eres feliz ¿sí? ¿alguna explicación sobre el lifeline el grupo 1 y la asociación entre el dispositivo y su gateway y qué técnica que queráis dar ya que os tengo aquí a los gurús Bruno, Filip bueno yo en este caso que citabas desde mi punto de vista es una anomalía en cualquier dispositivo z-wave tiene que traer como mínimo el grupo un grupo que es el 1 ¿vale? y por lo tanto debe reportar nativamente por ese grupo si pero hay alguna anomalía en la en la o en la en la integración en la integración de Fibaro o no lo reconoce el comando y por pooling va bien bueno pues yo creo que vamos a empezar esperaremos un poco por Tomá lo que pasa es que no tenemos a Tomá por ahí ¿sabemos algo de él? yo he recibido un mensaje que su conexión a internet se cortó y que lo iba a reiniciar pero me imagino que es cuestión de segundos vale ahora le incorporamos vamos a empezar voy a quitar un par de preguntas más que por aquí aquí habla Manuel de un error que le da la notificación de Gidon luego la contestamos luego contestamos a esto bueno pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de hoy dedicado a Gidon y casos de uso profesional con esta plataforma que nos gusta mucho ya hicimos un pequeño webinar presentándosla o introduciendo la plataforma de Gidon hoy lo vamos a hacer otra vez sé que como comunidad pues nos habéis pedido que hagamos un webinar avanzado de configuración de web de Gidon y lo haremos o podremos un curso de pago o algo se nos ocurre no lo puedo prometer pero bueno el caso que nos ocupa hoy que me interesa mucho es volveros a hablar de Gidon y como pues probablemente para muchas personas Gidon de frente les puede echar un poco para atrás si no han tenido un gran contacto con la tecnología con los gateways con los plugins con ciertos aspectos de la domótica en general y de la domótica radio y Z-Wave en particular pero para muchas personas que ya vienen del ámbito de haber tocado o incluso haber instalado profesionalmente algo con software libre algo con un pincho luego un gateway un edomus un zipato un pop un fíbaro y les surgen necesidades concretas para uso profesional y nos preguntan y encontramos pues que ahí Gidon probablemente es la respuesta y la prueba la tenemos en los casos de uso que la empresa Domandu en Francia pues ha tenido a bien hacer como consultoría para resolver peticiones que han tenido en diferentes ámbitos como pueden haber sido residencias de ancianos o campings o edificios históricos o viviendas pasivas etcétera 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 y tienen un montón de casos que queremos mostraros hoy y que esperamos muy pronto poder aplicar aquí en España y llevar esta domótica y estas soluciones de la mano de este controlador y la potencia y la flexibilidad que ofrece a muchos otros ámbitos donde antes era un poco impensable y había que recurrir pues a soluciones tipo pues o Johnson's Controls o Bacnet o soluciones de Imótica o soluciones avanzadas de IKNX o PLCs potentes de Fenix Contacts o de Bake Off cosas así muy 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 de profesionales y no se había dado hasta ahora soluciones de abajo a arriba soluciones que habían valido en uso residencial y que han empezado a aportar valor en sector terciario o en uso no residencial os presento a los panelistas que tengo hoy conmigo tengo para empezar al señor Filipe Rochette Filipe nos habla desde las afueras de Madrid es el responsable de PR Domótica consultor domótico de todo lo que os imaginéis apasionado por la tecnología blogger, podcaster y el señor que está detrás del foro más importante que hay en castellano sobre domótica que es Domótica Doméstica que ya está muy por encima de los 3.000 usuarios y muy por encima de los 30.000 posts ¿Puede haber Filipe? No lo sé no me preguntes esas cifras que no las miro no soy bueno para eso Yo son cosas que sí miro mira, en vez de poner cosas miro esto Bueno y tenemos con nosotros desde Francia a Bruno Martínez y Tomás Martínez que no son hermanos todavía Bruno 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 trabaja en uno de los mayoristas de referencia en Francia que se llama Smart Home Europe y uno de los distribuidores de referencia en Francia que se llama Tomadou Bruno hace un poco de todo pero sobre todo es responsable de marketing y comunicación aunque también tiene un perfil muy técnico y habla muy bien español porque sus padres son gallegos Saluda Bruno Exacto Buenos días a todos espero que hoy vais a aprender muchas cosas con nosotros y con GDOM por supuesto y tenemos con nosotros el señor Toma Martínez bueno pues Toma realmente su vínculo es con la empresa con la empresa GDOM bueno donde tiene un perfil técnico y donde es de alguna manera el formador oficial de GDOM o sea que Tomás es el obispo que hace curas es el formador que hace formadores y bueno también deciros que al final tanto Tomás como Bruno pues pertenecen al ámbito del mismo grupo que se llama ENOXA que es un poco el dueño tanto de Smart Home Europe de GDOM como de la iniciativa de GIDO bueno pues nada si no hay preguntas veo por aquí una bueno Manuel me dice que luego le contesto a esto bueno pues tenemos una primera presentación que va a realizar Filip Filip si quieres ya ir poniendo tu pantalla vale voy a ir tu escritorio voy a compartir tu escritorio y compartir la presentación vamos a volver a explicaros un poco la plataforma GDOM que es ¿me confirmáis que veis la presentación? si lo vemos perfectamente vale perfecto los que estuvisteis con nosotros aquí en el primer webinar que hicimos sobre GDOM pues es básicamente la misma presentación vamos a repetir un poco lo mismo pero con la ventaja de que tenemos con nosotros hoy aparte de a Bruno que estaba ya con nosotros en aquel entonces a Tomá que le pediré que pues me interrumpa que me interrumpa cuando quiera cuando considere que tiene que puntualizar alguna cosa o reforzar algún punto vale pues que lo hagas sin ningún tipo de problema vale por lo tanto yo os digo que la presentación es básicamente la misma vamos a hacer un rápido repaso lo que significa GDOM aportaremos matices nuevos eso es bueno entonces si quieres empiezo yo y ya te paso la palabra vale perfecto bueno como os había comentado en alguna ocasión a finales de los 90 los ingenieros se dieron cuenta realmente que las soluciones de control vía radio que había basadas en bluetooth y en wifi no servían el wifi porque no se pueden hacer dispositivos a pilas consume mucha energía y mucho ancho de banda para mandar un 1 o un 0 diciendo hay movimiento no hay movimiento o para decir persiana súbete bájate o para decir luz enciéndete o bájate no sirve el bluetooth si serviría para esto pero no es mallada no tiene alcance hace unos 15 metros y bueno pues a eso en esa época de finales de los 90 los ingenieros por diferentes partes del mundo diseñaron diversos protocolos en dinamarca nació Z-Wave en Estados Unidos nació Zipi y tuvieron su desarrollo comercial cuya bueno llegó al gran público sobre todo hacia el año 2011 empezamos a ver módulos ocultos gateways dispositivos y bueno pues empresas como Domadou en Francia domótica Da Vinci en España pues empezamos a comercializarlos un poco abandonando la línea del X10 que ya nos tenía un poco cansados el X10 es un protocolo de control domótico por la red eléctrica muy de andar por casa pero que tuvo su recorrido sobre todo en Estados Unidos y también en Europa y también bueno pues está un poco el KNX como como el gran totem entonces bueno pues esto empieza a desarrollarse y en un momento dado pues bueno algunos ingenieros se dan cuenta que no es tan difícil escribir un código y generar un controlador Z-Wave con código en PHP o en Python o en Java y hay diferentes iniciativas por todo el mundo de ingenieros que han hecho este tipo de controladores y los han desarrollado y lo han desarrollado hasta extremos increíbles que es su desarrollo pues hoy cuenta con pues más de 30.000 controladores instalados en el mundo yo como ingeniero me sentiría realmente orgulloso y hemos hablado pues ingenieros que se pusieron a ellos se arremangaron hicieron OpenHAB ingenieros que han hecho Home Assistant ingenieros que han hecho Z-Wave Me en Rusia en este caso fueron dos personas dos ingenieros que desarrollaron la plataforma Gidon en Francia y empezaron a hacer un controlador eso se juntó con que tanto el Domadoo, Smartphone Europe y el grupo de empresas pues realmente se dan cuenta de la importancia de contar con una plataforma y de contar con su propio controlador y no depender de otros además con la fortaleza de contar con una comunidad potente y los grandes beneficios del software libre que pues para muchas personas no lo entienden pero hoy por hoy pues desarrollar tu producto o servicio basado en una plataforma de software libre parece que es el camino y hay montones de ejemplos como Wikipedia o Red Hat Red Hat vendido a IBM por miles de euros con una plataforma basada en software libre y dicen ¿pero por qué? Pues es que los que saben instalar Red Hat los que mejor lo saben y saben hacer los servicios los servidores que mejor aguantan bueno entonces estos dos ingenieros desarrollan su plataforma Gidon y finalmente pues quedan integrados dentro del grupo de Noxa con Domadoo y con Smart Home Europe siendo realmente un gran caso de éxito y bueno pues un software que empezó que tú lo podías ejecutar en un Linux una Raspberry Pi luego lo han evolucionado en que tú lo puedes seguir instalando prácticamente donde quieras en Linux, en Docker, donde quieras pero bueno también tienen sus cajas profesionales que lo vamos a ver un poquito después que son el Gidon Smart y el Gidon Pro el Gidon Smart entre otras cosas vieron las debilidades de utilizar una Raspberry Pi con su tarjeta micro SD que a veces puede sufrir corrupciones entonces la hace menos atractiva para un uso profesional entonces tuvieron que evolucionar a una caja que parece una Raspberry Pi pero tiene una memoria EMC que no es la de estado sólido de las tarjetas micro SD y no es susceptible o tan susceptible de ser corrupta de corromperse y dejar de ser válida y luego a mayores pues una caja más potente la Gidon Pro que van a explicar después y que no está al acceso de cualquiera hay que hacer los cursos y te tiene que dar el obispo Tomá su bendición para que puedas comprarla Tomá ¿es así o no es así? Sí, sí ¿das la bendición? Te voy a pasar un listado de los asistentes al webinar para que los mires con más cariño si tienes que bendecirlo Entonces, bueno pues ese es un poco el background en los últimos 2-3 años pues ha habido un impulso fortísimo de Gidon sobre todo en proyectos y ha sido la razón por la que ha sido muy impulsado y Filip sobre todo es el formador oficial en España de Gidon pues hemos desarrollado conjuntamente con Domotica Da Vinci muchos proyectos muy interesantes y a día de hoy y esto lo digo para los que me están escuchando la audiencia que quieren darle a esto un uso profesional o un desarrollo de carrera pensamos que la fuente de negocio por supuesto viene del residencial y de las viviendas y de los proyectos y de personas que se construyen su casa y la quieren domotizar y nos piden ayuda por supuesto pero también de personas que nos piden ayudas muy concretas para residencias de ancianos o campings o edificios históricos y hemos encontrado también un hilo conductor muy interesante entre todos esos proyectos en general vienen a nosotros competiciones muy concretas y muy sencillas Bruno luego explicará alguna y se han dado cuenta de que cuando les ofreces por ejemplo Gidon y por ejemplo Z-Wave el potencial es puedo hacer cualquier cosa que requieras sin casi impactar en la instalación porque esto es vía radio y con unos precios muy razonables frente a lo que ellos esperaban o lo que ellos habían conocido de escadas o sistemas de BMS de Building Management System u otro tipo de sistemas de gestión de grandes edificios que son fenomenales y súper profesionales pero son carísimos y difíciles de implantar en edificios ya construidos dicho todo este rollo pues paso la palabra a Filip y por favor di algo interesante después de todo lo voy a intentar sobre lo que tú comentabas de esa primera diapositiva donde Gidon hoy en día se está posicionando como una solución muy potente a nivel profesional yo considero que hay dos cosas lo que tú has dicho sobre el open source que es muy importante porque cuando tú desarrollas un proyecto con una empresa en muchísimos casos en muchos a mí me ha ocurrido cuando haces una exposición te paran y te dicen esto es open source sí o no y si la respuesta es no entonces ya muchas veces te enseñan a la puerta ¿vale? eso es muy importante ¿por qué? porque ya tenemos vamos teniendo mucha experiencia de empresas que han cerrado y donde pues han dejado a sus usuarios tirados aquí no es el caso porque tenemos entre manos una solución open source ¿vale? por lo tanto es un punto importante a nivel profesional traducido es si los dos ingenieros fundadores y los que están ahora en el proyecto si GDOM abandonaron el proyecto si Enox abandonaron el proyecto si nadie más quisiera poner un duro más en GDOM hay una comunidad enorme de gente dispuesta a seguir tecleando con sus teclas aporreando sus teclas generando código y el proyecto no estaría muerto tendría vida por muchos años si la comunidad quiere y eso con otras empresas si la empresa cierra no se libera el código no hay código no hay evoluciones tienes un bonito pizza papeles y no solamente las empresas pequeñas sino las grandes también que hemos visto perdón que tenían proyectos y al final veían que no era rentable o tan rentable como ellos querían y entonces dejaban el proyecto abandonan plataformas pequeñas empresas también eso es y más sangrante cuando la plataforma es dependiente de unos servidores cosa que aquí no ocurre lo vamos a ver después entonces son puntos importantes pero también un punto importante y aunque sea una solución open source detrás de Gidom hay una empresa que conoce mejor que nadie Gidom porque es la que lo ha desarrollado entonces eso a nivel de consultor como yo como tú Chemi pues es súper importante tener ese apoyo ¿no? porque hay muchos proyectos en open source detrás de los cuales pues hay solo una comunidad o una fundación no critico eso no lo critico pero a mí como consultor pues me supone o como profesional es un respaldo muy importante contar detrás con una empresa con sus desarrolladores con su conocimiento a fondo de la solución a mí me da garantías obviamente ¿no? porque me me enseñan todos los días cosas o porque me apoyan si en un proyecto tengo que desarrollar un plugin por ejemplo y bueno pues en por todo ese conjunto de cosas considero que Gidom es una solución muy interesante y también tenemos la obligación de hacer el soporte el soporte a los usuarios es muy importante exacto y bueno es algo que está muy tasado en Gidom y que me gusta cuando tú si te haces usuario ya seas usuario final o eres una empresa y haces un proyecto B2B está muy bien está muy claro desde el principio el soporte que vas a obtener en función de tu service pack tienes un soporte y eso está muy claro muy establecido y además se cumple entonces eso es muy importante para un usuario obviamente ¿vale? ¿sí? no sé quién quería decir algo de los cuatro no decía y aparte que nosotros como Smart Tomorrow que yo represento también poder acompañarte sobre cualquier pedido a nivel de productos también si hace falta una integración nosotros tenemos algunos productos en laboratorio podemos integrar con Gidom o sea tenemos esa unión que nos permite pues ir más rápido todos juntos exacto exacto bien pues seguimos con la presentación que es básicamente la del otro día os decía bueno Gidom descansa sobre unos pilares básicos ¿vale? uno de ellos ya hemos hablado bastante de él es el open source el código fuente está disponible en su totalidad en la red ¿vale? en GitHub concretamente por lo tanto es lo que ha subrayado Chemi antes su continuidad está absolutamente asegurada además que existe una comunidad de desarrolladores y eso es importantísimo entiendo para Gidom yo como usuario de Gidom me da confianza también es decir que no solamente desarrollan plugins el equipo de Gidom sino que hay una un conjunto de desarrolladores que desarrollan plugins que pone a disposición del usuario final y y eso nos da una gran diversidad de cosas para integrar no voy a hacer publicidad no voy a hacer publicidad pero nosotros en conjunto y con otra persona llevamos ya dos están en el horno a puntito de salir entonces entiendo que incluso para Gidom como empresa su comunidad no solamente de usuarios pero de desarrolladores y si no toma me dirás que si estoy equivocado entiendo que eso es muy importante para la empresa toda esta comunidad exacto exacto sin esa comunidad no podremos hacer tantos plugins y tantas cosas y es la comunidad la cosa la más importante de Gidom su comunidad perfecto sigo otro de los pilas importantísimos de GEM lo he nombrado antes y es que es no dependiente de la nube sabéis que hay como dos escuelas en esto de la domótica los hay que defienden a muerte la dependencia de la nube que bueno que puede tener sus ventajas y hay quien defiende la no dependencia de la nube como en el caso de Gidom Gidom es una solución totalmente independiente de la nube lo que significa entre todas cosas que los datos son tuyos los datos de los usuarios son de los usuarios no se guardan en ningún servidor y eso hay que entenderlo desde el principio es muy importante esto por lo tanto cuando tú accedes a tu Gidom tengo uno aquí detrás accedes a tu Gidom no accedes a un servidor donde estén almacenados tus datos de tus dispositivos o de tus cámaras o de lo que sea vale hay que subrayar eso porque entiendo que es muy importante eso también entronca con lo que decíamos antes y es que la continuidad de Gidom entre otras cosas está asegurada aparte de que porque es open source también por esa no dependencia de la nube porque no hay servidores que puedan cerrar y que puedan impedirnos usar nuestro Gidom en el futuro ¿de acuerdo? a pesar de lo cual por supuesto es importante que podamos acceder en remoto a nuestro Gidom estamos hablando de domótica por lo tanto todos queremos poder acceder en remoto ese acceso en remoto Gidom nos lo facilita si queremos ¿vale? no tenemos por qué usar esa solución que nos facilita la empresa Gidom pero nos facilita una solución que es muy fácil de implementar y a pesar de lo cual sigue estando esa no dependencia de la nube ¿de acuerdo? ¿algo que añadir Tomás sobre esto? no, nada perfecto preguntar aquí Gidom requiere una IP fija para funcionar correctamente en remoto desde internet no 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 lo requiere con el servicio en la nube de Gidom entonces no sé si Filipe podrías explicar si Gidom cerrara pues este servicio y facilitarnos el acceso remoto lo perderíamos pero sería muy fácil seguir accediendo a tu controlador tienes todos tus datos de hecho hay muchos usuarios hoy en día que o bien usan una caja Gidom vamos a decir o no la usan y se lo montan en una Raspberry Pi en un Linux en una máquina virtual y no usan ese acceso remoto y es perfectamente legal y es perfectamente legal y no pasa nada y perfecto ¿no? lo puedes hacer de varias formas aquí no vamos a entrar pero bueno si tienes una VPN pues podrías conectarte en remoto sin problemas o podrías hacer un acceso seguro por HTTPS y un certificado SSL bueno no sé la cantidad de usuarios de Gidom que usan esa solución pero me consta que hay unos cuantos ¿vale? ahora hay que tener conocimientos de informática para hacer esas cosas que he nombrado y no todo el mundo los tiene bueno pues Gidom te facilita el acceso remoto en dos clics ¿vale? de lo que estamos hablando otro pilar muy muy importante de Gidom es que es multiprotocolo ¿vale? es verdad que si tú vas a comprar una Gidom Smart por ejemplo hablando de gran público vas a poder elegir entre una Gidom Smart Z-Wave o una Gidom Smart en Notion bien pero no es excluyente aunque te compres una Gidom Smart Z-Wave puedes convertirla también en Notion y viceversa no hay problema porque Gidom tiene en mente ser siempre lo digo un hub universal esa es la vocación de Gidom no es apostar por un protocolo en particular sino que quiere ser un hub universal es decir integrar cuanto más mejor ¿vale? por lo tanto Gidom ¿habla Z-Wave? sí habla Z-Wave por supuesto porque Z-Wave lo hemos hablado en otros buques es una tecnología muy importante domótica inalámbrica pero existen otras opciones existe Notion por ejemplo existe Zigbee que parece cuando algunos como yo creíamos que estaba muerto pues que está renaciendo y que va a pegar muy fuerte eso parece que será así en el futuro está el bluetooth mesh que ya es una realidad en Gidom ¿vale? permite hacer muchas cosas el bluetooth en general y el bluetooth mesh en el futuro KNX que es una tecnología que muchos conoceréis probablemente es iba a decir fácilmente integrable en Gidom ¿vale? si queréis en el turno de preguntas os podemos dar unos digamos unas indicaciones sobre cómo hacerlo haremos un webinar haremos un webinar sobre eso con el dios del KNX que se llama Raúl Carretero que nos está escuchando perfecto pues y otros y otros protocolos que veis ahí tenemos un webinar dentro de dos días sobre Lora hablaremos de Lora como integrado ¿hay un webinar sobre Lora? no me digas ¿cómo es esto? amazing LOXON que en España también tiene bastantes instalaciones pues podemos integrarlo a través del plugin es decir que esa es la vocación de Gidom si no me equivoco Toma nos puedes decir algo es eso Gidom es un corazón donde se puede poner todos todos los protocolos que existen casi todos hay muy pocos protocolos que no funcionan con Gidom para nosotros es muy importante de de tener un corazón libre y sin con Gidom exacto y los protocolos que no han sido integrados también es porque no se simplemente pero no es porque Gidom no han querido exacto muy bien Filipe en esta línea de los pilares de Gidom no sé si me oís porque me he perdido el momento precisamente hoy has publicado un post en domótica doméstica de un nuevo protocolo que se incorpora una cosa bluetooth una cosa un protocolo muy interesante bluetooth de Schneider Electric de dispositivos sin pilas puedes explicar brevemente esta nueva gama y qué hardware necesito poner en el Gidom y cuál es la gama y qué beneficios tiene porque es muy interesante y es justo pues uno más que incorporamos a la familia y se han abierto las puertas para España precisamente hoy bueno yo hago la introducción si quieres si queréis hacemos un inciso sobre esto hago la introducción sobre esto y los que pueden hablar mejor que esto de mí son Bruno y Toma entiendo es una colaboración directa entre Schneider Electric y Gidom es una nueva gama de productos que funcionan en bluetooth sin pilas y sin cables vale es una gama que de por sí funciona espera espera repite eso sin pilas y sin cables es que no me lo creo vale existe existe con una diferencia con respecto a los que nos siguen en domótica doméstica han oído hablar de Notion hace mucho tiempo tengo aquí un el famoso pulsador en Notion y siempre cuando hago formación muchas veces enseño estas dos cosas no y cuando no estamos confinados les hago pulsar y les digo pulsa aquí y luego pulsa aquí vale entonces se dan cuenta que en este azul cuesta mucho más que en este no por el color sino porque este es Z-Wave y este es Notion también funciona sin cables sin cables y sin pilas pero tienes que pulsar mucho muy fuerte con una presión de no sé cuántos un kilo doscientos un kilo doscientos entonces eso parece que no pero para personas mayores por ejemplo es un problema muchas veces poder pulsar pero es verdad que esto funciona sin pilas porque es piezoeléctrico y genera la energía que necesita en el momento que lo requiere vale pues esa gama de Odace de Snyder es parecido sin pilas y sin cables pero no teniendo que ejercer esa presión sino mucho menor como un interruptor normal vale y funciona sin controlador en principio con lo que supone eso obviamente de pérdida de inteligencia vamos a decir y de acceso remoto entonces ahí es donde entra GDOM y donde han trabajado juntos para integrar esa gama en GDOM que si no me equivoco a día de hoy GDOM es la única solución que permite integrar esa gama de dispositivos sí es así Bruno nos puedes decir más sobre ello dicen para qué que estos dispositivos están muy bien para el post apocalipsis porque funcionan sin baterías entonces ya aunque no haya ninguna empresa en el mundo que fabrique baterías tú vas a seguir podriendo utilizarlos bueno perdóname sobre la colaboración igual Tomás nos puede dar más detalle y yo a nivel técnico había hecho recientemente un guía en domótica doméstica sobre el uso con GDOM y bueno básicamente como lo decía Filipe lo puede utilizar sin controlador domótico y puede por ejemplo utilizar interruptores y actuadores de luz de persiana y bueno los interruptores a diferencia de los que son en ENOCEAN que estaba enseñando Filipe con los de Schneider solamente son 300 gramos es decir cuatro veces menos que la presión que se ejerce con los de ENOCEAN y bueno nosotros que hemos tenido la oportunidad de probarlos realmente no se nota ninguna entre apoyar un interruptor de la pared que es cableado un interruptor cualquiera que tengamos y esta gama de Schneider que es bastante sorprendente cómo ha avanzado pues la tecnología hoy en día con estos productos que no necesitan ni siquiera cableado ¿Qué tal en comparación de rango de alcance? preguntan por aquí de alcance radio En mi caso no lo he utilizado en mi propio hogar Tomás ¿Sabrías decir más? Yo tampoco un poco pero como hay la tecnología la tecnología mesh se puede hacer 50 50 metros más o menos o sea que es bluetooth mallado en este caso es mesh vale vale es importante entonces bueno pues iremos hablando de esto y probablemente haremos un webinar de detalle de esto en España pronto porque nos interesa mucho y Bruno creo que tenéis uno en francés previsto de esta gama si los que quieren bueno si quieren ver un poquito aunque sea en francés el viernes tenemos un webinar al respecto en Francia con los creadores del proyecto y quizás con alguien de GDOM también por lo que quizás no entendáis bien el idioma pero podéis ver y comprobar las ventajas que tiene esta gama me preguntan si es bluetooth low energy 4.0 o tiene un plugin exclusivo como es el dongle que hay que poner no es un plugin exclusivo solo para este y necesita un pincho bluetooth especial para este ok muchas gracias bueno pues cerramos aquí si queréis el paréntesis los pilares es mutuo protocolo pues acogemos en este multiprotocolo en esta familia estos días uno nuevo y realmente muy muy interesante y con un monstruo como Snyder Electric empujando me preguntan por aquí no vale el bluetooth de la raspberry 3 se vende a todo el público si José Miguel Sánchez si yo lo voy a poner en la tienda del Z-Web España y ya me han dado permiso hoy para venderlo B2C en España desde hoy esto es nuevo exacto era B2B hasta ahora y desde hace muy poquito Bruno nos avisó de que ya era para todo el público en general de hecho bueno no es estrictamente cierto pero Miriam hoy no está porque está subiendo el producto a tienda no 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 es verdad bueno pues si quieres avanzar con la presentación de Gidon un poco muy bien otra cosa importante dentro de esto multiprotocolo por supuesto es el sistema de plugins nos lo ha remarcado antes Tomá y es así es un hub universal es un core que no incluye ningún protocolo pero que tú le puedes añadir protocolos a través muchas veces de un pincho usb y de un plugin vale y entonces el sistema de plugins es muy importante en Gidon cualquier cosa que quieras hacer añadir a ese core del que estamos hablando a ese hub tendrás que hacerlo añadiendo un plugin hay muchos centenares si no me equivoco ahora mismo en el market hay unos 60 70 que son oficiales del equipo de Gidon pero el resto son desarrolladores desarrolladores terceros que ofrecen ahí o gratuitamente o a un precio que a mí me parece muy asequible sus desarrollos para integrar pues muchas cosas ¿qué cosas? pues daos un paseo por el market Gidon y lo veréis desde protocolos como los que estamos hablando hasta soluciones de todo tipo hasta un Tesla por ejemplo muchas veces cuando vemos el Tesla llama mucho la atención que se puede integrar un Tesla en Gidon el otro día pedían en el chat cuando plugins para coches que no sean el Tesla e incluso tú no lo vas a decir pero voy a decir yo que tú y yo hemos hecho plugins para necesidades concretas que se han quedado en privado y en secreto y nos han pedido por la gloria de mi madre que no se sepa pero se puede hacer una necesidad muy concreta para una solución muy concreta se hace el plugin se pone pero no se publica en un Google sitio y el código se guarda bajo siete candados eso también es posible además de la parte visible que tenéis ahí hay una parte que muchas empresas han hecho sus desarrollos y sus integraciones y no quieren que nadie sepa que esto se puede hacer con unos costes y una velocidad de desarrollo muy muy interesantes lo hablaremos en otra diapositiva es una de las fuerzas del equipo de Gidon vale ¿algún más Bruno querías apuntar sobre esto? no bueno que otra ventaja de Gidon por supuesto que cuando uno tiene un proyecto profesional y que tiene el 90% de las ventajas que ofrece Gidon pero le falta pues un plugin o le falta una herramienta pues la ventaja otra ventaja de Gidon es poder pues crear su propio plugin y poder someterlo exacto exacto eso a nivel profesional es muy importante porque tienes si tienes que adaptarte a unas condiciones que te pongan pues el poder desarrollar un plugin para integrar lo que sea realmente es una baza muy muy importante otro pilar de Gidon la personalización muchas veces nos preguntan pues ¿se puede personalizar la interfaz de usuario de Gidon? sí por supuesto hay una que se llama autoconstruida vale que es la que se construye sola como dice su nombre cada vez que incluyes un dispositivo ya sea Z-Wave o de otra tecnología esa es la que llamamos el dashboard vale que es poco personalizable salvo los widgets pero que se hace sola y luego hay toda una parte que realmente es totalmente personalizable totalmente y puedes llegar a hacer tu propia interfaz única en el mundo es verdad que requiere algo de trabajo obviamente y eso como lo hacemos pues con tres elementos importantes de Gidon que son los widgets vale que es la representación gráfica de nuestros dispositivos domóticos estos son personalizables las vistas y también los diseños que hemos hablado en el otro webinar y un poco al inicio de hoy cuando estábamos hablando de forma informal vale esto es totalmente personalizable y bueno a disposición del usuario final luego voy a incidir un poco más en lo que ya he dicho antes es que su vocación es ser un hub domótico universal con un core que es lo que nos ha dicho Toma antes con sus cosas que son su motor de escenas vale que los que conocéis un poco pues tienes es muy muy potente pero no requiere saber programar eso es muy importante también es por bloques vale aunque también en una programación avanzada por supuesto GDOM permite hablar con muchos lenguajes informáticos que yo recuerde PHP Python y alguno más Toma que otros lenguajes entiende GDOM no no es eso PHP Node.js no sé cómo se dice en español pero Node.js vale vale o sea que y Python no de JS es lo que decimos los que no sabemos aquí lo pone Jesús hay una parte que yo considero muy importante que es todo el histórico de datos en GDOM que el que busca estadísticas en domótica realmente en GDOM va a encontrar algo fantástico que es la historización de los datos en forma de curvas de muchas formas y es muy muy interesante su API vale importante GDOM tiene su API que permite hacer su API pues tener GDOM como sistema digamos de gestión de toda la domótica y tú para un proyecto B2B profesional que tu cliente use su propia aplicación por ejemplo eso es una una de las ilustraciones para esa API que permite hacer muchas más cosas y las interacciones que es un un canal de comunicación podríamos decir con nuestro sistema domótico GDOM que nos permite preguntarle y obtener información a través de muchos canales por escrito por ejemplo por telegram o a través de asistentes de voz las interacciones son una una cosa que forman parte del core de GDOM que es muy interesante y muy importante alrededor de esto tenemos el resto ya hemos hablado de los plugins los oficiales y los de terceros desarrolladores de terceros que son muchísimos en total que nos permiten integrar un montón de cosas y tenemos todo lo que nos ofrece GDOM con su interfaz personalizada integración con asistentes de voz por supuesto nativa con google home y con alexa también con sidi pero con un desarrollo de terceros que se llama ayúdame chemi el home bridge el home bridge eso es el home bridge que es un no oficial vale pero que en GDOM la verdad que funciona muy bien la integración con Siri y todos unos canales de comunicación muy interesantes por ejemplo el de telegram que tiene mucho éxito entiendo yo desde mi punto de vista aquí en España al menos donde tienes un canal de telegram dedicado a la domótica y en el que te permite hablar directamente con tu sistema domótico GDOM y él te contesta a través de ese canal vale muy interesante y la integración en soluciones y clavos de terceros que nos permite la API de GDOM vale por lo tanto es eso es esa la vocación de GDOM ser un hub domótico universal en despliegue profesional lo que es muy interesante también es que podemos hacer instalaciones monocontrolador es obvio no hace falta mucha explicación o multicontrolador donde vamos a desplegar varios GDOM y tendremos uno arriba vamos a decir un master o como queramos llamarlo que puede ver a todos los demás vale eso nos da mucho juego en la ilustración que hagamos después de los casos de uso quizá podamos hablar de esto esto se hace en GDOM con un plugin que se llama GDOM Link G-Link y que nos permite desplegar esa arquitectura que es bidireccional vale o sea que no es solamente que el que tenéis en la diapositiva arriba vea los demás sino que puede ser en el otro sentido también vale por lo tanto a nivel de si os doy un ejemplo de esto qué significa a nivel de una instalación digamos básica doméstica en una vivienda pues que sea una vivienda grande imaginaos de cuatro plantas donde podéis desplegar dos GDOM vale uno por cada dos plantas para llegar a cubrir todo por ejemplo en domótica Z-Wave pero que ambos controladores GDOM hablen entre sí para que sea transparente a la hora de hacer programación y escenas vale a nivel de y funciona también por internet se puede exacto se puede ser en otro sitio exacto por ejemplo en vivienda en primera vivienda y segunda vivienda si tú tienes dos viviendas puedes hacer que tus dos GDOM hablen entre sí por ejemplo a través de internet no tienen que estar en red local Filipe Filipe entonces Filipe descansa un momento estás teniendo la crisis de la hora descansa un momento voy a hacer una pregunta para Tomás bueno por aquí nos dicen que que lo bueno que tenemos que esforzarnos más con las traducciones eso es verdad desventajas de la documentación no está todo perfectamente traducido nos esforzamos en ello y nos seguiremos esforzando hay una pregunta muy interesante Jesús García que dice que bueno si está previsto sacar un hub nativo Z-Wave ya con la serie 700 o dado el crecimiento del Zigbee si tenéis en hoja de ruta sacar un hub nativo Zigbee si bueno estamos trabajando por la nueva generación de Z-Wave pero empezamos ahora de trabajar en esto y bueno no sé cuándo cuando podremos salir algo pero dentro creo seis a nueve meses antes de salir un hub con con una nueva serie de Z-Wave y para el Zigbee sí y para el Zigbee ahora no tenemos proyectos de vender una caja con Zigbee pero en el futuro lo pensemos no lo sé ahora pero lo pensemos qué dongles Zigbee habéis probado o Zigate y alguno más el Combi el Combi 2 el Combi 2 para GDOM que va muy bien podéis poner el link a este que yo no lo conozco en el chat porfa sí Bruno no os lo pongo aprovecho una pregunta para tomar aprovecho sobre la de Jesús que Jesús es Bull por si no lo sabéis ese desarrollo para la serie 700 que en lo que acabáis de empezar a trabajar supone abandonar Open Z-Wave para tener vuestro propio motor Z-Wave o no forzosamente no por el momento no pero a ver si el nuevo controlador está compatible con el antiguo si si no está compatible bueno tendremos que mantener los dos plugins sí juntos vale de acuerdo alguna pregunta más si hasta cuántos se pueden conectar con G-Link pues yo no conozco la limitación desde mi punto de vista no la tiene no sabría contestar Tomás seguro que lo sabe mejor que yo te deja cuatro ponen por aquí José Antonio si tienes el community ah vale pero esa no es la misma pregunta entonces G-Link es una cosa y el Service Pack es otra y si queréis hablamos del Service Pack después la pregunta entonces será cuántos se pueden meter en en tu Service Pack es eso entiendo vale la pregunta son cosas diferentes pero no hay límite con G-Link yo entiendo que el límite es la memoria y la capacidad de almacenamiento del dispositivo ¿no? porque es una lista claro depende de de cuántos equipos tiene en cada G-Link y bueno tenemos instalación con 30 40 cajas que están conectadas y luego sin G-Link pero si tienes el community service pack puedes meter hasta 4 G-Link en tu cuenta es eso ¿no? Filipe? Sí no conozco las cifras exactas Tomás nos lo puedes decir entiendo que la pregunta es si yo tengo un Service Pack Power ¿cuántos G-DOM puedo linkar con mi cuenta market? entiendo que la pregunta es esa Tomás ¿nos puedes contestar eso? Bueno con el community solo se tiene que hacer una cuenta community por G-DOM para conectarlas entre ellas pero no hay límites se pueden hacer mismo si las cajas no son en la misma cuenta en la misma cuenta ¿entendés? lo que yo entiendo de la pregunta entiendo y lo cubro un poco más entiendo que la pregunta iba relacionada con el acceso remoto quiero entender que lo que nos preguntaban es si yo tengo un Service Pack Power ¿cuántos G-DOM puedo tener con acceso remoto? ¿puede ser esa la pregunta Chemi? ¿me confirmas? no lo sé no lo sé porque ha puesto solo 4 y no ha puesto más vale como se refiere a 4 no sé si Tomás nos puedes decir algo sobre esto el número 4 viene de algún sitio sí el número 4 viene de nuestro web es el nombre de G-DOM que se puede conectar en la misma cuenta en la misma cuenta cuenta market sí exacto con un Service Pack Power vale pero con un community es máximo 2 vale máximo 2 con un Power máximo 4 y con el Pro máximo 9 ¿verdad? sí entendido bueno Tomás ya que tienes la palabra tengo aquí una pregunta desde hace mucho rato de Manuel Morán no sé si vamos a ser capaces dice muchas veces ya que ahora habla hablar también Filip de la interfaz dice así muchas veces al mandar una notificación a través de G-DOM y la app de mobile me da este error error en solicitud http https dos puntos barra barra cloud.g-don punto com barra service barra notif c url error could not resolve host cloud.g-don punto com o sea parece que al hacer la petición no hay una da un error de resolución de nombres no sé si tendréis alguna pista de Manuel o si no le tomamos nota no sé tiene un problema de DNS parece que es un problema de DNS es decir Manuel usa las DNS de G-DOM por ejemplo o usa un acceso remoto que él ha implementado y que no es por https por ejemplo podría ser esa la pista no lo sé pero sí que parece que no conecta correctamente bueno Manuel pues si nos documentas un poco más el error intentaremos conectarlo y y resolvértelo bueno pues si quieres comentar brevemente sobre las interfaces Filip ir terminando esta parte porque si no nos vamos a ir a más de dos horas y va a ser tremendo esto rápidamente las interfaces rápidamente son en móvil la aplicación móvil que si no me equivoco ahora está en la están remozando de forma profunda está en la hoja de ruta de este año están en ello está la web app también que yo confieso que es mi debilidad me gusta mucho la web app la uso bastante la web app es que te conectas a tu G-DOM por su URL pero es responsable y se adapta a tu dispositivo móvil vale y ahora la web app está integrada en la app en la app exacto en la nueva versión de la app que está en beta está la web app integrada efectivamente y eso que significa exactamente que puedes darle a un botón y te lleva a la web app y sale de la app y te lleva a tu navegador por defecto está dentro de la app ah está como incrustada si tenéis un mini navegador incrustado en la app si de alguna manera lo que tiene ventajas porque la web app ofrece cosas que no ofrecía al menos hasta ahora la aplicación entonces por eso yo usaba mucho la web app la interfaz web vale que hemos que hemos hablado de ella con su dashboard y los diseños que son totalmente personalizables no iba a decir que aquí podríamos tener una discusión eterna de por qué no todos son web apps porque salvo notificaciones push y algunas cosas bueno en fin sería muy muy largo de discutir perdón efectivamente entonces GDOM los servicios hemos hablado del Service Pack tenéis el Service Pack Community el más básico si trabajáis GDOM en open source completamente sin comprar una caja GDOM vale luego tenéis Service Pack Power que es el que viene de serie con el con el GDOM Smart el Service Pack Pro que viene de serie con el GDOM Pro pero reservado a profesionales vamos a verlo ahora rápidamente y otro Service Pack que podéis comprar si estáis en community y os interesa comprar un Service Pack podéis adquirir el Service Pack Power se puede adquirir por separado o el Service Pack Ultimate que es muy muy parecido al Pro sin llegar a ser el Pro pero parecido vale que os ofrece pues por ejemplo el Ultimate ofrece todos los plugins oficiales incluidos vale el acceso remoto y una serie de servicios el acceso remoto ya que estamos hablando de él que hemos hablado es un túnel seguro es una proxy inversa que muy fácil de implementar para los que no tengan los conocimientos también ofrece GDOM un servicio de monitorización que permite monitorizar tu GDOM constantemente cuando tiene cualquier problema te avisa por mail y hace las tareas necesarias para ello el servicio de backup en la nube los backups se hacen en GDOM conviene sacarlos de GDOM por supuesto por si hubiera algún problema entonces GDOM te ofrece un servicio que te permite tenerlo en un servidor por supuesto hemos hablado antes de que GDOM es totalmente cloudless aquí hay un servidor para almacenar pero los backups están cifrados encriptados por supuesto el equipo de GDOM en ningún momento puede ver el contenido de estos backups ni le interesa pero para que tengáis la seguridad van cifrados con vuestra clave personal o sea que por lo tanto ellos no pueden acceder y el GDOM Market vale pues pasamos rápidamente sobre el Market aquí ponen más de 400 yo no sé cuántos son a día de hoy pero quizá algunos más para hacer casi en fin os animo a que vayáis a GDOM.com barra Market y reviséis todos los plugins que hay que son muchísimos y voy ya a la parte profesional porque es interesante pues porque tendréis un profesional que se forma tiene acceso a un hardware que no es el mismo que el del gran público para el gran público tenemos aparte de la parte open source que tú te puedes instalar tu GDOM en el hardware que quieras que sea compatible puedes comprar una GDOM Smart con esas características que tenéis allí puesto en la presentación y el el pro el profesional que se forma él puede comprar y instalar a sus clientes el GDOM Pro que es una máquina parecida a la GDOM Smart pero más potente tiene más disco duro ¿vale? estamos hablando aquí que es un disco EMMC no es una tarjeta SD ¿vale? tampoco es una Raspberry Pi aunque pueda aparecerlo desde fuera en el Pro tenemos 16 gigas mientras que en el Smart tenemos 8 además el Pro pues viene con reloj ERTC que es importante porque no pierde la hora ese controlador aunque pierda la conexión a internet ¿vale? por lo tanto a nivel de instalación profesional eso es importante si haces escenas basadas en criterio horario por ejemplo y viene entre otras cosas con un dongle bluetooth y ya os he explicado que en GDOM es muy interesante la integración por bluetooth lo hemos visto muy bien hablando de hardware hay aquí una pregunta dicen que hay cuatro cosas en la vida de las que nunca hay suficiente que son el sexo el ancho de banda la capacidad de almacenamiento y la capacidad de memoria y hay una pregunta que dice que el GDOM Pro tiene dos gigas de memoria RAM como pones ahí DDR3 y que la nueva Raspberry Pi 4 tiene cuatro gigas de DDR y que si en el futuro se mejorará esta memoria del GDOM Pro bueno quizás la pregunta es más para tomar sí bueno este año este año no pero estamos mirando lo que hay en el mercado para para hacer un un GDOM Pro con más capacidad pero ahora en los proyectos nunca hemos tenido un problema con la memoria dos gigabits es bastante suficiente para para los proyectos los proyectos perfecto es verdad si la la Raspberry Pi tiene hasta cuatro tiene una versión de dos también y pero ellos siguen sin tener esa facilidad de instalación del disco duro donde en la cuatro todavía tenemos que arrancar sobre la tarjeta SD y no podemos arrancar sobre un SSD todavía y tampoco tenemos la opción del EMMC bueno pues son opciones una pequeña consulta que había perdonar que os interrumpa lo del reloj RTC que problema supone hasta donde yo sé en la GDOM Smart si se corta la conexión a internet no pierde la hora no pierde la hora hasta que no se reinicie pero si se reinicie no tiene conexión a internet no sabe qué hora es y en lo otro sí la otra tiene el reloj interno como un ordenador que la tiene en la bueno en la BIOS entre comillas tiene el reloj interno y no pierde la hora pero la GDOM Smart si se reinicia agarra la hora de internet si no tiene internet ha perdido la hora pero si hay un corte de internet pero no se reinicia o le pones un SAI la hora no se pierde exacto exacto así es vale pues GDOM para profesionales los profesionales que se forman tienen una herramienta que llamamos herramienta de gestión de parque que permite supervisar todos los GDOMs que el profesional instala vale no hay nada guardado en servidores tampoco el acceso en ese momento en el que el profesional accede a los GDOMs que él ha instalado lee los datos en ese momento y desde esa herramienta puede hacer un montón de cosas vale como las que veis en la presentación que es monitorizar los GDOM Pro que ha instalado actualizar hacer actualizaciones en remoto hacer backups en remoto y tener el soporte centralizado vale puede llevar el soporte él como instalador sin que el cliente reciba tickets de o respuestas del soporte de GDOM vale el soporte de GDOM para profesionales es el prioritario para el equipo de GDOM y si no toma me corrige no no la persona encargada de ese soporte se encarga se encarga prioritariamente de los tickets de los profesionales de acuerdo vale y bueno pues aquí esta última diapositiva donde tenéis todo lo que ofrece GDOM a nivel profesional para un proyecto B2B que es ofrece la posibilidad de tener unos controladores personalizados totalmente no solamente en cuanto a la caja sino también a la interfaz o las interfaces porque puede llegar a desarrollar incluso una aplicación móvil específica para un proyecto vale desarrollo para bajo demanda que es que el equipo de GDOM te puede hacer un plugin específico para ti para tu proyecto para integrar en tu instalación basada en GDOM algo que tú no sepas integrar como profesional puedes acudir a estos servicios de GDOM y todo esto ¿no? formación logística personalizada una red de integradores homologados es un poco el resumen hemos pasado un poco más deprisa que la otra vez casi la misma presentación y ahora tenemos todo un apartado sobre concretamente qué proyectos se han llevado a cabo de los que se pueden hablar porque no se pueden hablar de todos porque los hay que las empresas no quieren que se difundan ¿vale? nosotros tenemos algunos aquí en España donde no podemos hablar de ellos pero hay otros que sí que al revés que están muy contentos y que no les importa que hablemos de sus proyectos si lo vamos a hacer entonces Bruno te cedo la palabra y nos comentas todo esto muy bien pues deja de compartir pantalla si quieres a Filipe ponemos pantalla completa contestamos un par de preguntas y le ponemos nervioso a Bruno mientras vale un segundo a ver si soy capaz de recuperar dice aquí Bull los profesionales que usen algún plugin beta también se ven afectados por la norma de no dar soporte en caso de tener este tipo de plugins instalado en el sistema correcto si creo que es así si 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 es la regla ¿podéis dar un coste aproximado de quitar los logos de la app y ponerlos personalizados? bueno depende de qué app de la app de la app de la app móvil o de del dashboard pone app eso normalmente significa la app móvil es más barato quitarlo del dashboard ¿no? y de la app móvil si del dashboard es 1500 para hacer una versión personalizada de del dashboard de GDOM pero de la app es más complicado ¿cómo se dice? sobrevi un pedido un bajo pedido sí bajo pedido y bajo presupuesto ¿vale? hay que presupuestar pero el presupuesto de esto mira aquí lo comento un poco Raúl Carreteres tú te puedes desarrollar el server quitando los logos y todo y utilizar una web app y ya está más o menos para hacerlo low cost y rápido podría hacerse algo así ¿no? no no si si personalizan la interfaz web por lo tanto en web app estará personalizada claro es responsive se adapta a la interfaz del móvil y se va a ver no es perfecto pero para un desarrollo rápido le doy un test concept más que de sobra más que de sobra muy bien pues muchísimas gracias Filipe y cedo la palabra con gusto a Bruno Martínez de Domadu y Smart Home Europe dice pero esto hasta que se actualice el core efectivamente hay que tener cuidado con las actualizaciones porque puede haber una actualización y sobreescribir tus tus iconos pero eso también se puede y tu personalización pero eso también se puede arreglar cambiando los permisos y tocando cosas no pero bueno cuando GDOM te hace una personalización las actualizaciones no afectan esa personalización por supuesto por supuesto para eso pagas y para eso lo hacen los que saben eso está controlado y lo hemos hecho ya varias veces bueno pues te doy la palabra a Bruno que nos va a hablar de casos de uso que ellos han tenido con Smart Home Europe y con Domadu de GDOM y pues nada el tiempo es tuyo Bruno son las 6 y 10 normalmente estos momentos estamos acabando a 6 y media 7 menos cuarto yo estoy encantado que estaremos hablando hasta la luna o la noche pero se os va a hacer la hora de cenar en Francia así que nos vamos a adaptar al horario español de esta vez muy bien no quiero ponerte nervioso pero tienes 82 más nosotros 4 86 personas atendiendo no paro de daros las gracias y de sorprenderme de que esto tenga este interés es verdad que estamos de confinamiento pero bueno un tema muy específico muy concreto pues gracias a todos por vuestro interés y vuestra participación una vez más así que Bruno te escuchamos gustosos vale bueno pues hemos visto la parte teórica de lo que es capaz de hacer GDOM pero lo que es interesante para algunos profesionales es saber también hasta dónde va GDOM en casos de uso concretos entonces aquí he puesto una lista de proyectos que hemos acompañado o que se puede hacer a través de GDOM entonces vamos a empezar con el primero que es uno de los bueno antes de nada quería hablar de las colaboraciones que ha hecho GDOM han colaborado con varias empresas pero quería destacar sobre todo tres que por ejemplo es Vansi Construcción que es un líder francés en construcción con el que hemos acompañado y con el que GDOM ha podido hacer algunos proyectos después el segundo es FRI es una compañía francesa de telecomunicaciones que es equivalente a lo que podemos encontrar en España como por ejemplo Vodafone o Movistar y que tiene la particularidad de haber integrado de haber colaborado con GDOM para integrar GDOM en su caja de internet que aquí en Francia como lo había mencionado el otro día Philip tenemos una caja de internet que también hace televisión teléfono y que se puede a través de una imagen virtual integrar GDOM en esta caja y poder empezar desde cero sin ningún coste adicional con domótica y con GDOM a través de FRI Bruno me río porque a raíz de escucharte y de estado de FRI nos ha salido y hablaremos pero hay una oportunidad en Levante de un operador que vende fibra y vende unas cajas y que tiene su cierto recorrido es muy local pero tenemos ideas de intentar meter esta domótica y tal producir un poco el proyectillo de FRI y puede ser muy divertido ya te hablaré ya te hablaré y bueno la ventaja es que cualquier empresa pues puede colaborar con GDOM del hecho de que GDOM es muy ágil para todo tipo de proyectos y en este caso FRI pues uno puede empezar sin tener ni siquiera un Raspberry solamente puede comprar por ejemplo un pinche Zigbee un pinche Bluetooth o un pinche ZetaWave lo pone en la caja del operador que tiene en casa y pues sin coste adicional puede empezar con domótica y con productos como Xiaomi o como por ejemplo los de Ikea que también está en Zigbee después la tercera colaboración grande que quiero destacar hoy es la colaboración con Corion que es un líder europeo en servicios de acompañamiento para personas mayores y con el que GDOM ha hecho muchísimos proyectos y voy a comentar los detalles en este primer caso que se trata de centros jubilados y le voy a comentar un testimonio de Fabrice que es director digital de Corion del centro del grupo de la empresa que he presentado justo antes que ha dicho que el personal ve un interés en tener un centro de jubilados conectado para facilitar su trabajo diario para liberar tiempo para estar más cerca de las personas porque la relación humana es algo muy importante cuando nos interesamos en la soledad que sufren los ancianos que puede traer como beneficios la domótica y en concreto GDOM en un centro de jubilado aquí hay muchos beneficios por ejemplo que las personas mayores gracias a un botón por ejemplo de la marca FIBARO pueden controlar las persianas y la iluminación sin tener que acudir llamar a una persona para que lo pueda hacer entonces podrán tener más autonomía al cotidiano después la segunda ventaja es la lectura automática de la temperatura en cada área del centro de jubilado antes había una persona que por ejemplo cada dos o tres horas tenía que entrar en cada zona del centro jubilado y medía la temperatura de forma manual pero ahora gracias a un sistema como GDOM Bruno eso es porque hay una ley en Francia que obliga a hacer eso ¿no? sí me parece que desde el año 2003 Tomás o más adelante sí 2003 ¿cuándo había la ola de calor? sí 2003 sí que me uní mucha gente en Francia y bueno en Europa en general ¿en España no tenéis ninguna regla norma que conocéis perdón al respecto? hay una norma de edificios terciarios de 22 grados máximo en invierno 26 en verano pero no es tan estricta aquí la gente está más acostumbrada con la ola de calor y se nos mueren por coronavirus pero no por calor y perdonad la broma sin seguir esa esa norma aunque no tenga por ejemplo una norma tan exigente en cualquier país uno puede pues poner más medidas para medir en tiempo real las temperaturas de diferentes zonas y tener un reporte a través de una sola interfaz que es otra ventaja que GDOM ha podido aportar en este caso concreto después otra ventaja que ofrece GDOM en este caso es que bueno el personal puede visualizar las informaciones detalladas de cada habitación y también se puede optimizar el consumo energético lo que también permite tener un tiempo optimizado para todos los empleados y otra ventaja muy destacada de este proyecto es que en este tipo de sector los datos tienen que ser guardados en local y no pueden ser por ejemplo compartido en internet entonces una solución con GDOM como GDOM se adapta perfectamente a este tipo de proyecto ya que no no hay ningún dato que se comparta internet dado que GDOM funciona sin la nube y bueno algunas personas mayores que tienen la costumbre de utilizar nuevas tecnologías o que bueno han probado un poco los asistentes vocales pues Tomás lo podrá confirmar pues algunos incluso piden usar los asistentes vocales y en este caso pues ellos solicitan esto y se le puede ofrecer también control con los asistentes vocales aunque ahí sí depende de la nube y bueno es otra ventaja que puede ofrecer GDOM que una persona puede controlar con la voz su instalación y la otra y última ventaja en este sector es que un controlador GDOM pues como se había mencionado gracias a sistemas como GILING se puede utilizar para tres o cuatro habitaciones y bueno se puede optimizar el uso de GDOM en todo el edificio y teniendo pues un solo GDOM para múltiples habitaciones no sé si Tomás quiere agregar algunas informaciones no no bueno al principio cuando el cliente el grupo Corion vinieron a vernos era para hacer algunas habitaciones premium ¿sabes? pero cuando se dan cuenta que con GDOM pueden hacer muchas más cosas decidieron de equipar todas las residencias poco a poco cuando hay renovación reformas o construcción de nuevas residencias muy bien hay aquí una persona que ha levantado la mano le vamos a dar la palabra a ver qué quiere decir es Raúl Sanfélix no sé si puedes hablar Raúl y hacer tu pregunta antes he pasado al siguiente caso habías terminado el caso ¿no Bruno? sí un mute Raúl creo que Raúl puedes hablar si quieres de Raúl 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 Disable tanque bueno pues le dejaremos ahí hasta que quite el mute porque a ver un mute a ver ahí un mute Raúl tienes que quitar el mute para que te escuchemos si no sigue Bruno y luego cuando Raúl hable pues lo escucharemos vale vamos a hablar del segundo caso de uso que sería en este caso el apartamento turístico bueno aquí también voy a mencionar una frase de Philip que ha participado a una entrevista en francés pero lo he vuelto a traducir en español y ha dicho que es sobre todo la gestión de apertura de las puertas que interesa a los propietarios para que no tengan que intervenir cuando llegan los turistas y después de esto la gestión del aire acondicionado es un punto extremadamente importante en España porque hace mucho calor en verano y a veces mucho frío en invierno en ciertas regiones y todos los apartamentos turísticos están equipados con aire acondicionado bueno aquí los beneficios entre otros pues por ejemplo el control de acceso a distancia esto va a ser posible perfectamente conchido pero además el control del aire acondicionado de la calefacción con un retorno de estado no sé si Philip quieres comentar algo sobre ese tipo de proyecto sí lo que decía en lo que tú has en esa frase generalmente cuando a mí viene a verme un dueño de pisos turísticos hablo de dueños más pequeños no hablamos de grandes proyectos donde es distinto es un proyecto B2B pues generalmente es eso ¿no? resolver el problema de los accesos para que sus huéspedes que no quieren ver a nadie generalmente cuando llegan quieren arreglárselos para entrar en el piso pues hay que domotizar esos accesos podemos efectivamente domotizar la apertura del portal sin problema y la apertura de la puerta del piso también sin problema con cerraduras que hoy en día existen son muy conocidas de Analog Nativa Z-Wave Nuki por supuesto integrable en GDOM también y ahora todo el proyecto nuevo de Simon Boss que tú podrías contar Bruno que han colaborado estas dos empresas GDOM y Simon Boss para integrar esas esas soluciones de acceso ¿no? entonces los accesos es algo lo primero que nos piden generalmente después de eso cuando ven las posibilidades que ofrecen la domotica pues quieren más descubren que pueden hacer mucho más control de luces y sobre todo ahorro energético nos piden el control de aire acondicionado y todo eso solo lo podemos dar gracias a un plugin reciente que ha desarrollado que en el cual Chemi y yo hemos participado y que ha firmado finalmente el equipo de GDOM para integrar las pasarelas íntesis que nos permiten integrar el aire acondicionado tanto de split como de por conductos ¿vale? y luego ahí nos piden muchas más cosas venga a publicidad cuenta de los otros que hemos hecho ahora lo cuentas tú Chemi en tu parcela así te da mejor que a mí era mucho mejor vendedor que yo y entonces pues bueno nos piden el nivel de ruido importante en pisos turísticos donde todos sabemos que muchas veces se alquilan pisos para hacer fiestas y el dueño quiere ese control ¿no? y podemos ofrecer todo esto incluso yo he llegado a ofrecer algún control por asistente de voz donde lo querían en un standing un poco más alto y donde querían esto entre otras cosas para que el dueño pudiera decir por ejemplo ok Google ¿cuándo termina mi reserva? y entonces le canta a través de GEDOM pues tu reserva termina tal día y recuerda que te tienes que ir a tal hoy ¿no? eso lo he hecho yo en pisos turísticos es lo que puedo contar y bueno la ventaja de tener un sistema compatible con GEDOM por ejemplo en este caso y con la función de retorno de estado es muy importante porque le voy a dar un ejemplo habíamos un proyecto una persona que por ejemplo su hijo ha entrado en un apartamento turístico que estaba vacío no tenía clientes y el hijo ha ido a la climatización lo que pasa que esa climatización tenía un escenario programado para que se desactive cuando no haya cliente que fue lo que pasó que el hijo ha ido y esa persona no tenía ese famoso control de estado por lo que pensó que el escenario funcionaba y resulta que después de la activación de este escenario el hijo ha tocado la climatización y entonces se quedó activada pero como no hubo retorno de estado pues esa persona no ha podido saber que alguien ha tocado después de ese escenario En este caso el retorno de estado es básico efectivamente aquí estamos hablando de integrar el aire acondicionado con retorno de estado que es muy importante por lo que tú decías y porque nos permite por ejemplo establecer nosotros unas limitaciones en el ajuste que pueda hacer el huésped de ese aire acondicionado perfectamente podemos ajustar en verano por ejemplo de 19 o de 20 a 25 y que no pueda pasar de esto porque aunque coja al mando y ponga 15 nuestro sistema domótico él tiene ese retorno de estado y va a corregir esa consigna cuando queramos hacerlo si por lo que bueno el retorno de estado tiene múltiples ventajas exacto luego tenemos el caso de uso de un camping bueno en mi momento Bruno quizá antes de pasar a este caso hay una pregunta al hilo de los dos primeros casos dice así Raúl Carretero con un solo server Gidon puedes gestionar varias habitaciones con varias cuentas de Google Home o Alexa en residencias a la vez lo digo porque hemos hablado de residencias hemos hablado del uso de Google Home en apartamentos turísticos no sé cómo se puede gestionar bien con un server varios Google Home o Alexa a la vez tenéis alguna idea de responder esto si se puede hacer ahora solo con Alexa pero estamos trabajando para añadir Google Home y tenemos que 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 dar una opción barro pedido es solo para los clientes profesionales y no todo el mundo puede utilizar esta opción pero ya funciona con Alexa y dentro de poco con Google Home si porque hasta yo hasta donde yo sé ahora mismo un cliente final que tiene una cuenta Market el Google Home va asociado con esa cuenta y por lo tanto si tienes varios GDOM no vas a tener varios Google Homes de varias cuentas es así ahora mismo ¿no? entiendo ok muchas gracias pero si quieres Bruno puedes continuar con el caso de uso del camping ¿no? sí bueno el caso de uso del camping lo hemos visto en un proyecto en el sur de Francia que tenía muchos movilones no se trata del camping bueno de ese camping en lo más básico sino que un camping con más instalaciones con internet y todo bueno ahí el proyecto pues ha querido la persona integrar domótica y que es lo que puede aportar una solución como GDOM en este caso pues por ejemplo otra vez poder controlar el aire acondicionado y la calificación con un retorno de estado eso es la primera ventaja lo segundo que vamos a poder elaborar escenarios porque como sabemos los clientes por ejemplo cuando ellos se van a cualquiera parte pueden dejar la ventana abierta o incluso cuando están ellos en el lugar pueden dejar la ventana abierta o algo abierto y entonces ahí un escenario se podría cortar automáticamente la calificación o el aire acondicionado después también la utilidad de una solución como GDOM lo había mencionado Philip con un control de acceso con Yuki o Danalog pero por ejemplo con la integración de sistema más elaborado como Simon Boss se va a poder perfectamente gestionar muchos accesos a la vez con una sola interfaz con GDOM y se le va a poder compartir tarjetas RFID a un cliente para que él pueda pues acceder a diferentes zonas tanto a su movilón como a por ejemplo una zona de ducha que eso podría llevar a otra ventaja que por ejemplo desde una tarjeta RFID podrá acceder a una ducha y por ejemplo se podría limitar el uso abusivo de la ducha porque en algunos casos personas que no son clientes podrían ducharse ahí pues con esta solución ya no podrá ser el caso y además podemos elaborar otro tipo de escenarios como que por ejemplo que un cliente que tenga acceso a una zona como la ducha podría tener un tiempo limitado cada día por ejemplo de 20 minutos media hora para que no haya un uso abusivo de esas duchas y entonces pues con GEDOM se podría hacer este tipo de cosas y por supuesto que se podrá también optimizar y controlar el consumo energético y optimizar el tiempo de los empleados que es otra ventaja que ofrece GEDOM en este tipo de caso después tenemos por supuesto el hotel bueno aquí los beneficios son muy similares a los del camping con lo que por ejemplo podemos otorgar una tarjeta de recibida a cada cliente para que él pueda acceder a su habitación pero también a zonas específicas como el spa o como sala de gimnasio si el hotel lo integra y también podría ser que gracias a GEDOM uno puede tener en la habitación un lector de tarjeta en donde puede insertar esa tarjeta y a partir de esto pues que se pueda encender la calificación se pueda activar la luz se pueda abrir la persiana por ejemplo y bueno la ventaja que tiene también este tipo de solución para los empleados como el personal de limpieza uno puede tener una tarjeta y puede acceder a X zonas definida y a un horario específico es decir que una persona no puede acceder a por ejemplo de noche sin el acceso porque gracias a GEDOM se podrá por ejemplo definir que solo de 10 a 2 de la tarde pueda acceder a las habitaciones y bueno por supuesto habrá un control del consumo energético y otra vez el tiempo será optimizado para el propietario después tenemos el caso de perdona que te interrumpa pero si quieres hacemos otra parada para responder un par de preguntillas dice aquí Joan Inglés si tengo domotizado el acceso y pierdo el teléfono o la llave RFID que nos ha hablado de ellas antes para campings o para hoteles o me llegan a robar sería muy complicado quitar el sistema del quitar del sistema los dispositivos extraviados para evitar el acceso bueno Joan yo entiendo creo que si esto lo estamos utilizando en un camping o en un hotel y hay una rotación brutal de usuarios pues la gestión de los usuarios la gestión de las tarjetas las altas y las bajas es muy 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 sencilla pero bueno por favor podéis contestar vosotros en concreto como difícil es el alta la baja un teléfono que me roban etcétera si se puede desactivar desde el plugin se puede desactivar el acceso y ya está y es muy sencillo preguntan por aquí sobre el tema del control del aire acondicionado que es muy importante en apartamentos turísticos y en hoteles también el control de este aire acondicionado tiene que ser un aparato de aire acondicionado preparado para ello o se puede adaptar con algún controlador bueno normalmente cuando hablamos de este plugin que hemos hecho bueno Filipe y yo hemos colaborado en él para los equipos de Intesis necesitas que es por IP es TCP IP y necesitas que sean los dispositivos del catálogo compatibles con Intesis que es un catálogo amplísimo y ahora esto lo hemos ampliado también y es el nuevo plugin del que Filipe modestamente no quería hablar también equipos de gestión climática de Airzone también está el plugin ya para Gidon y lo hemos hecho nosotros bueno pues no sé si queréis contestar algo más si el equipo no está preparado con la gama es muy amplia solamente con Intesis es muy amplia y con Airzone pues todavía más entonces con eso ya se abarca muchísimo hay algún algún sistema de recondicionado especialmente por Split que pudiera no ser compatible pues es posible es posible claro alguna marca pero en general todas las grandes marcas están soportadas podríamos intentarlo en ese caso por infrarrojos simulando el mando a distancia aunque perdemos la bidireccionalidad no sabemos aquí no nos dice de vuelta no se pierde exactamente la bidireccionalidad si tú sitúas bien la pasarela Intesis en el campo del mando a distancia en cuyo caso sí que se ofrece es capaz de leerlo es capaz de leerlo con Intesis también es que hay otros equipos en mí algo se podría hacer aunque no sería tan perfecto preguntan por aquí se pueden incluir teclados con protocolo WIEGANT yo no he visto plugin para WIEGANT y normalmente directamente no pero con un ESP con un ESP 32 o un una caja que se llama ESP RFID que donde se puede conectar un un teclado o un un lector RFID directamente y que funciona con FIDOM si eso es con dispositivos ESP de estos de todos estos dispositivos que vienen del mundo Arduino no te refieres Tomás si si tengo alguno por ahí y la última pregunta bueno esto es bastante complejo Víctor Pérez dice sería posible saber cuándo se entra o abandona la sala el de la habitación para los escenarios bueno en principio si se puede saber con los detectores de movimiento los detectores de apertura hay pero eso es una batalla complicada y yo estimo que todavía no bien bien resueltas hay cosas con con VCOMS para controlar para controlar esto de hecho nos han pedido algún webinar con VCOMS pero no lo veo la seguridad la seguridad la seguridad absoluta de que haya alguien o no en un piso turístico por ejemplo no se puede tener siempre digo lo mismo hasta que no nos metan un chip aquí en el brazo pues no lo podremos saber ahora si puede con la que está cayendo lo mismo acabamos con uno además sé quién es Víctor y si por dónde va entonces la siguiente pregunta me dice se refiere a Simón Bosch a la integración ah vale a la integración con Simón Bosch pues bueno Tomás de las informaciones que se puede recuperar en Simón Bosch son bastante completas bueno no se puede por ejemplo saber si alguien está presente si hay varias personas presentes en un local pero por ejemplo uno puede tener una identificación al entrar y al salir que se sí pero si hay una persona que se queda dentro claro tendrás un problema claro no se puede saber de forma segura que no hay nadie dentro sí exacto esa seguridad no la podemos tener ni con esta tecnología ni con otras podemos inferir que haya una probabilidad alta de que no haya nadie en un piso o en una oficina pero la seguridad no la tenemos porque en un momento dado incluso si haces digamos fichar entre comillas a alguien cuando entra y cuando sale en un momento dado puede dejar de hacerlo y entonces ahí ya no funciona el sistema vale muy bien Bruno pues si quieres continúa con el siguiente caso que es súper interesante sí es un caso que bueno al principio no teníamos en mente pero nos ha llegado y con un proyecto bastante interesante que es el de la caseta de obra bueno básicamente la caseta de obra puede ofrecer un tipo de confort a los empleados pero tiene una característica que le impide utilizar otros sistemas domóticos y que puede GDOM integrarse perfectamente en esta situación que es que bueno puede estar en diferentes zonas durante el año y no va a poder tener una conexión internet cableada en este caso pues GDOM es muy interesante este tipo de solución porque va a estar conectada en 4G es otra de la ventaja que GDOM ofrece que no es necesariamente no es uno no está obligado obligado a utilizar una conexión internet cableada sino que con un pinche 4G podrá utilizar y tener un control de GDOM ¿no? la otra ventaja pues la independencia de la nube como lo habíamos mencionado pues en este caso sin conexión a internet cableada GDOM no necesita pues esa conexión a internet ¿no? otra ventaja que ofrece GDOM en este tipo de caso en las casetas de obra es por ejemplo recibir alerta si se produce una inclusión durante la noche o los fines de semana y también automatizar la iluminación y los termostatos porque Tomás me podrás confirmar los empleados que utilizan a diario lo que es la luz la calipación no se preocupa mucho por este consumo claro entonces si en este caso pero cuando habéis tenido proyectos de este tipo en realidad entiendo que os han venido a buscar por el tema del ahorro energético básicamente ¿no? sí, sí, sí es por eso y por la seguridad también porque tienen cámaras para para vigilar las casetas durante la fin de semana claro, claro de este proyecto me interesa mucho Bruno si puedes comentar un poco el último punto que pues hacéis un poco un box o una caja a medida con todos los componentes para instalar en la caseta de obra o en este entorno que es un poquito hostil y que no se puede poner las cosas así como en otros lugares ¿nos puedes comentar sobre sobre esto? sí, bueno es un proyecto que ha acompañado sobre todo el equipo de GDOM aunque yo lo he podido ver a diario creo que Tomás me podrás confirmar pero el pedido era que bueno querían tener una solución llave en mano es decir que todo estuviera listo configurado y hecho en una caja que estaba instalado pues GDOM y bueno el pincho 4G todo configurado y los dispositivos para medir el consumo energético entre otras cosas ¿verdad? sí es un cuadro eléctrico como un cuadro eléctrico normal pero ya todo configurado con los jolets y listo para que los electricistas la conectan directamente en las casetas de forma muy sencilla porque a veces en algunos proyectos uno no puede a lo mejor puede que tenga experiencia en informática o en electricidad pero a lo mejor no tiene esa experiencia en domótica y entonces para ganar tiempo que también el tiempo es pues dinero pues uno puede optar por la opción de preconfiguración y preinstalación lo que nosotros podemos trabajar que le instalamos o sea le configuramos todo al cliente final y él va a recibir pues los productos por ejemplo identificados con una etiqueta donde solamente el electricista en el caso por ejemplo de centro de jubilado Tomás me podrás confirmar uno puede solamente cablear eléctricamente los dispositivos y ya todo funciona con GDOM y bueno en el caso también de la caseta de obra pues por supuesto se puede optimizar la calefacción se puede apagar durante las noches o los fines de semana y también se puede en este caso como el de los camping cortar el agua si se usa después de X minuto para evitar abusos a diario Estamos patrocinados por Greta Thunberg Después tenemos el otro caso de uso muy interesante que también hemos visto y que bueno me parece muy original no nos dábamos cuenta que GDOM podía estar implementado en tantos lugares diferentes pero cuando entendemos al final la necesidad que tiene el cliente el portador del proyecto pues sí se ve que GDOM es una herramienta muy útil para esta persona en este caso ha sido Guillaume Katri que es fundador y presidente de EscapeMind de un grupo de EscapeRoom en Francia que me ha comentado que todos los EscapeRoom pueden utilizar GDOM para seguir e integrar su programación es una inversión que vale la pena gracias a un seguimiento simplificado de las salas sin tener lanzamiento manual y una posibilidad de vigilar varias salas al mismo tiempo bueno esto ha sido un testimonio y que bueno los beneficios de un EscapeRoom pues son también múltiples por ejemplo una persona que está gestionando los EscapeRoom podrá seguir el progreso de las salas para saber dónde están exactamente los jugadores por ejemplo gracias a sensor de movimiento gracias a sensores de apertura de puerta o cámaras también se podría seguir los jugadores de forma inteligente con una sola interfaz después también se le puede ofrecer una nueva experiencia al usuario por ejemplo podría ser un ejemplo de escenario que he visto que hay un espejo y la persona para resolver la enigma tiene que emitir una luz a este espejo pues detrás de este espejo hay un sensor de luminosidad y hay un escenario programado que el que por ejemplo te puede dar acceso a otra sala una vez que hayas puesto pues esa luz en este espejo y que ha sido detectado gracias a un sistema como GDOM bueno que por como he mencionado pues podrá podremos tener nuevos acertijos que depende de sensores de todo tipo que puedan ser de luminosidad pero también de peso o de presencia y por supuesto será un tiempo optimizado para los empleados el otro caso que GDOM es muy útil y que hemos visto recientemente es en un barco aquí Eric Sechow portador del proyecto me ha comentado que la domótica en una casa flotante proporciona respuesta a dos problemas la seguridad de los ocupantes y el monitoreo del consumo y que para nosotros el punto más positivo de la solución GDOM y hay muchos es la administración nativa de DNS con un sistema de configuración ultra rápido y un funcionamiento comprobado bueno en este caso como en la caseta de obra lo que es muy importante es tener una conexión a 4G y no tener dependencia de internet pues en este caso GDOM también se adapta dado sus características también los beneficios en un barco es poder detectar fuga de agua para una intervención rápida y poder gestionar tanto las válvulas como la calefacción para el confort del cliente y también tener información crítica como la detección de humo el control del voltaje de la batería y poder recuperar datos de sensores de origen naval gracias a los contactos secos Bruno lo primero esto de los barcos se refiere a barcos flotantes que son de uso residencial esto que hay no sé en las orillas del Sena o en Amsterdam o en algunas ciudades del mundo el caso que hemos visto era así para clientes no embarcaciones de recreo ni de pesca no no vale y nada aquí nos un comentario para que mejoremos nuestra presentación para el futuro del escape room escape game que decís en Francia que pongamos capturas en interfaces o un poco un vídeo o algo la próxima vez del caso de uso o un esquema o algo la gente tiene curiosidad por ver que bueno yo mismo no tengo esas capturas pero sé quién ha llevado el proyecto en varios escape room en Francia y el otro día he compartido pues un vídeo que hemos hecho un webinar que hemos hecho sobre GEDOM y en un comentario he visto que otra persona también utiliza GEDOM en un escape room entonces lo podría podría tener esas capturas si quieren nosotros aquí con Domotica Da Vinci lo hemos hecho dos o tres escape room con el IPX 800 que es otro producto francés un web server con relé es muy muy simple pero muy adaptado y de nuevo el feedback es lo que estás diciendo de mejores experiencias para los usuarios mejor control por la propiedad y bueno pues es muy muy interesante sí bueno el siguiente caso de uso sería el edificio residencial bueno en este caso la utilización de una herramienta como GEDOM sería muy interesante Tomás no sé si me quieres comentar algo al respecto sí sí en los edificios residenciales utilizamos también el sistema GEDOM para tener una supervisión única ¿sabes? para las personas que hacen el montamiento del edificio es muy importante lo que es también muy importante es la gestión de las válvulas y de los contadores de agua y de luz y utilizan también GEDOM para controlar el riego de los jardines de los parques es algo también muy importante cuando hay residencia muy grande y está y Filipe tú también has podido utilizar este tipo de arquitecturas que hablábamos en la presentación que he hecho yo antes donde tenía lo llamamos multicontrolador con G-Link pues es lo que te da te da esa posibilidad en piso turístico por ejemplo todas lo que son las zonas comunes muchas veces se hace así es decir tenemos un GEDOM que controla las zonas comunes y tenemos un GEDOM por cada apartamento turístico esos GEDOM de apartamento turístico a su vez hablan con el GEDOM de las zonas comunes para permitir accesos a ciertas zonas como puede ser pues el portal o un patio etcétera etcétera por lo tanto esa arquitectura de multicontrolador es muy muy interesante para todo este tipo de proyectos vale nos preguntan sobre modelos de contadores de agua yo entiendo que hay modelos de contadores M-Bus hay contadores M-Bus o hay contadores sobre los que ponemos una pieza encima y recogemos ese magnético girando podéis contarnos cómo habéis conseguido hacer integraciones de contadores de agua la pregunta para aquí Víctor Pérez bueno el más fácil es con un contador que da impulsión cada litro y con detrás un módulo se puede saber cuántos litros y eso es fácil de integrar incluso en IPX800 que a su vez se integra muy bien en G-DOM eso es fácil de hacer en Modbus también bueno Toma podrá contar más que yo sobre eso y luego en M-Bus yo para un proyecto estoy investigando esa parte que todavía no está integrada en G-DOM pero que esperemos que en un futuro sí lo esté ese protocolo M-Bus y preguntan ¿cuál sería el controlador de riego apropiado para un jardín residencial controlado por G-DOM yo no sé si habéis puesto algún controlador de riego específico o habéis hecho la apertura de las válvulas con módulos genéricos y lógica en el cerebro del G-DOM pregunta yo en inglés Toma por ejemplo yo lo he hecho con Rolet con Rolet y con módulo de Fibaro para controlar las válvulas o sea habéis puesto módulos de propósito general no un controlador de riego específico es eso muy bien muchas gracias pues nada Bruno si quieres continuar con el siguiente caso de uso después está el caso de uso del coworking que cada vez está más implementado en diferentes países tenemos un proyecto que hemos acompañado con Jean-Olivier Gonat que es el fundador de Homing Home que ha comentado que abierto desde hace un año el espacio compartido está lleno y ya no puede satisfacer la demanda lo que se puede lograr para una peluquería compartida se puede lograr para cualquier espacio de coworking sea un centro médico u otra actividad solo la solución es lo suficientemente ágil para responder técnicamente e interactuar con diferentes elementos especialmente con lectores de código QR bueno aquí los beneficios entre otras cosas pues la gestión de la calefacción y aire acondicionado a distancia pero también otra ventaja muy importante con este tipo de espacio compartido en este caso por ejemplo en la peluquería compartida es el control de acceso e historial de cada reserva de los autónomos por ejemplo en este caso pues un autónomo que es peluquero podía trabajar por ejemplo dos o tres días a la semana como él quisiera pero iba gracias a un sistema como Gidon saber exactamente cuando esa persona iba a trabajar en un mes para tener una factura al final de los días trabajado pero también del consumo que él ha generado con la agua y la electricidad en la peluquería bueno eso es un un proyecto que hemos acompañado aquí en Lyon y otras ventajas pues por supuesto activar dispositivos según las autorizaciones y tener un control remoto de los diferentes elementos como la iluminación y las persianas ¿por qué en este proyecto es especialmente importante la lectura de los códigos QR porque leen los códigos QR con el móvil o no? ¿lo puedes explicar esto? Tomás ¿tú sabes más sobre por qué Jean Livier ha querido implementar el código QR? porque era el más fácil de generar y de mandarlo a los clientes que van a usar el sitio y como un lector lo pasan detrás de genera un código QR lo manda al usuario y el usuario con el móvil lo enseña como cuando accedes al avión y así es bien y esta pregunta la ilbano con una que nos hace María Martín que creo que es desde Argentina que dice ¿lo han usado para control del uso de ascensores en edificios por ejemplo que ciertas personas puedan solicitar ir a ciertos pisos? yo entiendo que desde el punto de vista del control nos da igual abrir una puerta o para entrar en una peluquería compartida que entrar a un ascensor y pedir un acceso e ir a la planta novena son contactos pero hasta ahora no lo hemos hecho muy bien gracias por la pregunta María bueno pues Bruno si quieres continuar con el siguiente caso de uso si bueno sería el de la oficina por supuesto donde ahí pues un sistema como Gidon podría gestionar la calefacción y el aire acondicionado podríamos tener una gestión de la iluminación según la luminosidad medida tener un control de acceso con tarjeta RFID en mi caso por ejemplo pues tenemos una tarjeta RFID para entrar en X zonas pero por ejemplo en mi caso yo no tengo acceso a ciertas zonas cuando por ejemplo otra persona puede ella acceder a diferentes zonas pues un control de acceso se podría hacer perfectamente con la solución Simon Boss y Gidon que es una colaboración nueva que he comentado en el blog domótica doméstica y por supuesto se podría tener un historial de los accesos que podría ser informaciones útil para los que gestionan este tipo de proyecto y bueno también poder gestionar las persianas después tenemos el proyecto de la casa autosuficiente José que ha hecho una entrevista en mi blog pues ha comentado que lo que hemos hecho es dotarle a todo el sistema del control del cerebro para poder medir controlar y manejar exhaustivamente todos los aspectos de captación acumulación perdón y gasto energético de la vivienda y por supuesto todas las comodidades en cuanto a confort eficiencia energética seguridad ocio y comunicaciones que uno espera de una vivienda con domótica en el año 2020 José si quieres comentar algo sobre este tipo de proyecto pues nada puedo comentar que somos como Telecinco hacemos el show y realimentamos en otras partes del show no pues sí bueno pues hemos hablado en la newsletter y por las redes sociales y en diferentes ámbitos aquí os pongo el link de un proyecto que hay aquí en Asturias que se llama Santalpi Santalpi es un emprendedor asturiano que se llama Omar Suárez que ha patentado un mortero que se pone en el suelo radiante es un mortero de alta conductividad y eso le permite pues que el suelo radiante de la vivienda Santalpi pues en vez de tener que inyectar el agua entre 35 y 40 grados que se inyecta el agua en el suelo radiante en las viviendas los que tengáis suelo radiante se puede inyectar el agua a 23 grados con un gap solo de un grado entonces eso optimiza mucho las cosas eso sumado a que ha puesto paneles solares ha utilizado también este mortero para captar calor con agua en el exterior de la vivienda y bueno pues algunos conceptos más lo que está patentado es el mortero bueno pues él ha conseguido construir lo que él llama por eso se llama Santalpi una casa de baja entalpía bueno traducido para que todos lo entendáis es la primera casa solar que funciona en clima atlántico la casa está en Oviedo es clima atlántico la mayor parte del año pues llueve o está nublado y consigue captar energía captar el calor captar el sol incluso en días de muy baja radiación solar en día muy nublado 8 grados es capaz de captar la energía es capaz de cargar el coche eléctrico y es capaz de almacenar esa energía en la estructura de la vivienda en los forjados en los suelos incluso en la piscina tiene una piscina que tiene el agua pues hasta entre 25 y 30 grados y por supuesto la casa está garantizada por contrato que no está conectada a la red eléctrica es una casa totalmente autosuficiente y bueno pues Omar nos contactó cuando ya tenía la casa casi terminada y nos decía bueno pues que le había construido un cuerpo donde tenía todas estas funcionalidades maravillosas pero necesitaba control necesitaba un cerebro para poder medir exactamente cada aspecto de la captación cada aspecto del consumo qué cantidad de energía estaba captando qué cantidad de energía se tiene almacenada y qué cantidad de energía en un momento dado de baja generación pues por la noche o si hace muchísimo frío qué cantidad de energía tengo restante o cosas como pues que puedo estar alimentando el coche eléctrico o en particular él tiene un Nissan Leaf que es bidireccional en un momento dado si hay algún tipo de problema es el propio Nissan Leaf la batería puede alimentar a la casa bueno pues el proyecto Sontalpi es estupendo lo estamos desarrollando con él pronto tendréis noticias de los interfaces web y de las gráficas y todo el sistema de control que está montado ahí y de todas las posibilidades por el momento es un servicio un sistema de llave en mano donde lo que hay que solicitar es la construcción completa de la vivienda para que nosotros podamos monitorizar todos los aspectos constructivos estructurales el tipo de ventana el tipo del suelo el tipo de aislamiento etcétera etcétera para poder garantizar por contrato que la casa incluso en los primeros días de enero febrero diciembre de baja radiación no va a ser necesario conectarla a la red eléctrica y de nuevo una vez más si os fijáis hay un hilo conductor en todas las solicitudes sea residencias de ancianos que decía toma vinieron a nosotros porque querían habitaciones premium habitaciones top para una serie de personas y se encontraron con que de una manera muy sencilla podían cumplir con el requisito de medir la temperatura y que no fuera una persona en papel el requisito en los campings el requisito en los apartamentos turísticos o el requisito en Santa Alpi nos vienen con un requisito sencillo y encontramos que hoy por hoy con esta tecnología y que controladores con la flexibilidad que nos permite el día no solo nos podemos adaptar al requisito sino que es muy sencillo el ofrecer muchísimo valor añadido por unos costes pequeños y eso es a lo que os invito a abrir vuestra mente y aplicar esto pues a muchos más proyectos que no solo el de frente el del ámbito residencial que es el que podemos pensar y pues ya está al siguiente caso Bruno bueno me quedan dos por comentar y por supuesto comentarle que GDOM se aplica en otros tipos de proyectos que hemos o acompañado o cada día estamos viendo nuevos proyectos pero quería compartir un resumen de los proyectos más interesantes que podáis que podéis encontrar o que podéis acompañar en el futuro por ejemplo bueno el penúltimo caso es el de la escuela en este caso por ejemplo el primer beneficio es conocer el estado de las ventanas que es algo importante porque por ejemplo las escuelas tienen periodos de actividad y otros de inactividad en el caso de vacaciones escolares por ejemplo puede que no haya personas y en este caso conocer el estado de las ventanas permite tener la seguridad de que todas las ventanas están cerradas y poder intervenir si hay una ventana que quedó abierta por ejemplo después también otra ventaja se puede ser todas las persianas de forma remota por ejemplo con un solo escenario para proteger la escuela durante los periodos de inactividad la gestión automática de la calefacción es otro beneficio bueno tanto la calefacción como el aire acondicionado y con un sistema como GDOM lo fácil lo fácil es poder por ejemplo poner un escenario que va a ajustar la temperatura automáticamente de día y la va a ajustar a otra temperatura de noche cuando no hay nadie o incluso cuando es el periodo de las vacaciones escolar que es algo muy sencillo que uno puede hacer es programar esa temperatura según el calendario escolar y también podría poner un escenario de corte automático de la calefacción o el aire acondicionado cuando por ejemplo se abrió una ventana y se queda abierta durante muchos minutos durante un tiempo definido en este caso podríamos tener un tipo de escenario simple de poner y bueno la gestión inteligente la iluminación y también se puede integrar fácilmente todo el aspecto de videovigilancia el último caso perdón que quiero compartir hoy es el edificio histórico pues aquí la problemática es que uno no va a poder hacer renovaciones complicadas porque por ejemplo no se puede muchas veces tocar la infraestructura y en este caso pues uno puede utilizar una solución simple con GDOM que comunica con muchísimos dispositivos inalámbricos y por ejemplo como hemos compartido antes dispositivos en OSEAN o en Bluetooth con la gama por ejemplo de Schneider Electric uno puede tener sensores de temperatura y de humedad por ejemplo para vigilar y evitar la degradación del edificio bueno poder tener esa información precisa en todo momento que es importante y lo segundo podría ser optimizar el consumo de la calificación y el aire acondicionado que en este caso también se podría aplicar y también se podría poner pues una gestión inteligente de la iluminación y de las personas listo pues muchísimas gracias Bruno hay una pregunta están muy calladitos tenemos todavía 82 personas 78 más 4 y los hemos dejado planchados con esto de hoy ha sido realmente muy interesante un poco largo pero muy bien y bueno tienes aquí un par de preguntas sensores de temperatura y humedad con pantalla en Z-Wave bueno entiendo que no hay sensores de humedad con temperatura y humedad con pantalla en Z-Wave hay algunos termostatos nativos Z-Wave y si no lo que se puede hacer es poner los sensores y poner una tablet con un aplicativo bueno no sé si queréis contestar a esto alguno Daniel Mitu no bueno pues entonces lo damos por contestado como que yo he dicho dice en los casos de calefacción aire acondicionado por conductos y sin mando infrarrojo ¿qué alternativas hay que no solo sea encender y apagar y obtener el retorno de estado? bueno pues yo entiendo que aquí si son muy antiguos poco más que encender apagar y retorno de estado y si son más modernos pues buscar la integración en el bus con Intensis o con Airzone o con alguna otra solución hay que hablar su lenguaje o el lenguaje que habla el teclado que está integrado en la pared con la máquina interior eso suele ser un bus pues hay que intentar capturarlo o intentar hacer la integración de abrir cuadra dicen por aquí que si Airzone tiene competencia no se contestará esto hay una empresa de Barcelona que yo me encontré en una feria en Madrid el año pasado que sí venía a proponer lo que ofrece Airzone pero mucho menos conocido y bueno tenía integración con KNX y poco más ¿puedes explicar mínimamente para los que no lo sepan lo que ofrece Airzone como valor añadido en medio minuto? bueno si lo comparamos por ejemplo pasar en la síntesis la síntesis nos ofrece el control del split o de la máquina de aire acondicionado en su conjunto por lo tanto no tenemos mando sobre la apertura de las rejillas ¿vale? ni tampoco tenemos un termostato en cada habitación no tenemos zonificación lo que nos ofrece el zon es eso es la zonificación son unos termostatos además bastante bonitos en diseño en cada habitación y el control sobre la apertura de las rejillas si hablamos de aire acondicionado ¿vale? porque podríamos hablar a lo mejor de suelo radiante refrescante que en Airzone también podríamos tener una solución de control a ver estoy poniendo el link si hay un termostato de MCO Home la pregunta anterior hay un dispositivo de MCO Home que mide humedad y temperatura no me acordaba de él con pantalla cristal el problema que tiene es que tiene un precio alto es caro pero es muy bonito preguntan por aquí ¿tenéis algo en proceso para la integración de DALI? DALI Digital Addressable Lighting Interface es un protocolo de control de iluminación de iluminarias para terciario ¿hay algo ya en Gidon? Tomás ¿no hay algo? Sí, sí Un segundo vamos a explicar lo que es DALI que no todo el mundo tiene por qué saber DALI es un protocolo de control de sistemas de iluminación en terciario para que nos entendamos cuando vais al Hipercore y miréis para el techo y veis cientos de iluminarias miles de metros cuadrados eso se suele gestionar con un protocolo que es DALI que lo inventó Philips y que en control de iluminación en terciario es casi un monocultivo hay es bastante fácil de integrar hay pasarelas a KNX y doy la palabra integración con Gidon Sí también hay un hay un plugin en Gidon pero no está en el market es bajo pedido y puede con este plugin se puede controlar las luces pero no no se puede tener los sensores ¿sabes? si hay un sensor un sensor de presencia DALI no se encontrará en Gidon Sí pero eso también está relacionado con que el DALI 1.0 maneja luminarias pero el control de sensores y otras cosas no era perfecto y hasta que no asienten la versión 2.0 del DALI y sea un estándar real le ha asumido para el mercado y se resolverá esta parte de los sensores en DALI pero bueno es un problema abordable en todo caso ¿se dispone ya del plugin de Airzone? que pregunta tan bonita gracias Antonio pues mira he gastado el fin de semana en terminar de preparar toda la documentación en castellano en inglés y en francés y Filipe me ha dado su bendición y si todo está bien y como se llama Leticia es la que nos tiene que dar la bendición creo que estará publicado mañana porque ya solo nos faltaba que se habían quejado de que no estaba la documentación perfecta y disponible en todos los idiomas y de la manera que Gidon nos había pedido así que creo que en primicia os digo que mañana pero vamos es Leticia que como es amiga de Bruno pues seguramente o de Toma nos lo va a probar mañana pero sí está 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 y de hecho tenemos alguna venta ya o sea que alguien en privado lo ha debido de comprar y probar dice con el plugin de DALI es posible saber si existen luminarias fundidas hasta donde yo sé DALI es un protocolo bidireccional que reporta el problema en la luminaria la luminaria en su driver en su módulo es capaz de saber decir estoy alimentada pero no estoy teniendo consumo por lo cual la luz en sí la parte de iluminación está fundida y esa bidireccionalidad yo creo que si está implementada en DALI la respuesta es que sí porque eso sí está perfectamente implementado en la versión de DALI 1.0 corrígeme Tomás no pero ahora en el plugin no no lo han implementado eso no las errores no pero podemos añadirlo puede añadir yo eso sí entiendo que está en el protocolo y es cuestión de querer hacerlo y eso sí que es DALI 1.0 y eso sí que es compatible con DALI prácticamente cualquier luminaria con el sello DALI 1.0 ya si me hablas si me hablas de sensores u otras cosas puede ser implementaciones propietarias y podemos encontrar más problemas pero esto sí y conocerlo una vez va a servir para siempre hasta ahí puedo decir mi aportación de conocimiento de DALI a Víctor me refería a Gido no entiendo esta pregunta he instalado Euroclima 6 zonas parecido a Irzon no tiene conexión a internet ¿hay alguna manera de poder romatizarlo con Z-Wave? pues no lo sé estaremos encantados de ver fotos del sistema a revisarlo ver si tiene algún tipo de control aplicación móvil gateway IP push o algo por el teléfono que podamos así que joe Manuel Busto info arroba domoticadavinci.com si nos mandas un mail detalle marca modelo fotos y cualquier dispositivo desde el que se pueda controlar ese euroclima investigamos posibilidades de integración que es lo que más nos gusta del mundo tengo un problema con un enchufe neocool que me da un corto en la instalación y me hace saltar el diferencial me ha costado bastante que me ha costado bastante encontrar tengo 20 Daniel ni tú este problema es de neocool cal probablemente tengas una derivación dentro del enchufe y por eso te salta el diferencial si te salta el diferencial es porque es un problema de derivación a tierra si tienes 20 espero que no tengas el problema en los 20 ya hablamos nuestras opiniones sobre neocool bueno cal y arena cosas muy bien algunas cosas no tan bien vais a vender Airzone en vuestra tienda de momento vendemos el plugin a través del market de GDOM desarrollo oficial de domótica da Vinci con todos los me gusta bendiciones y aderezos del equipo oficial de GDOM pero la idea es que sí y vamos a hacer integración esto bueno quizá tendríamos que hacer un webinar o un menográfico sobre esto sobre sistemas de control de clima el verdadero problema es que en general en sistemas de control todos los desarrollos las manos fuertes son empresas europeas y el clima frío enfriar no es tan importante como aquí en España que nos asamos de calor pues ya desde mediados de abril hasta casi mediados de octubre y cada vez peor entonces ahí Filip y yo pues estamos impulsando todo lo posible todas estas empresas todos estos sistemas me digáis el que me digáis sea Fujitsu sea Daikin sea Carrier sea el que sea y vía Intesis o vía Airzone o como sea tener integración y los módulos para hacer la integración los vamos a vender también en la tienda vale entonces sí 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 lo vamos a vender no os voy a decir cuánto pero probablemente módulos de Airzone para la segunda parte del año los vais a tener en la tienda gracias gracias bueno José Antonio Rojo arriba nos decía que una lástima que no haya capturas de las interfaces de todo lo que hemos hablado en proyectos la verdad que la idea de este webinar era eso dar ideas a los profesionales para que sepan que se puede hacer mucho ¿no? continuo a nivel profesional no era tanto poner nosotros a lo que hemos hecho nosotros no y a otras veces además muchas veces no podemos enseñar esto son proyectos profesionales que con que la empresa ya nos autorice a dar su nombre ya es suficiente pero no podemos enseñar una parte de interfaces que no podemos que es un desarrollo para una empresa ¿vale? sí lo que yo puedo compartir es que en algunos casos que he presentado hoy sí pueden tener una interfaz de GDOM que está publicada para esto pues estoy recuperando las ideas en una parte de nuestro blog tenéis que bueno os voy a poner igual el blog bueno iréis a smartomogot.com hay una una pestaña que se llama actualidad actualité y ahí pues hay una una categoría que se llama smartom story bueno de momento solo he publicado tres episodios pero vais a poder ver por ejemplo en el caso del barco en el caso de la peluquería compartida la interfaz de GDOM incluso pero bueno como hay tantos detalles no he podido pues compartir todos los detalles hoy en esta conferencia la idea es que les decidamos alivar un poco pero bueno si visto el interés pues entraremos en el ámbito de lo concreto hay una pregunta aquí que no es de GDOM es más para ti para mí Filipe dice ¿cómo hacer para poder depurar una receta wave y analizar por qué no va fina qué herramientas hay en principio utilizaba edomus pero dado el nefasto servicio premium que me daba he cambiado a home assistant dice bueno ¿qué podemos decir aquí? primero pues efectivamente bueno sobre el servicio premium o el servicio de ticketing de edomus sí que hemos notado una cierta ralentización en las respuestas en los últimos meses nosotros hacemos lo que podemos Filipe y yo es verdad que el edomus es de los pocos controladores que te publica la matriz de tráfico y hay que saber analizarla y saber leerla y para eso tenemos los cursos avanzados de edomus y hasta donde yo sé la forma de analizar la matriz de tráfico y analizar el grafo de cómo están conectados los nodos solo se puede ver en edomus se puede ver muy bien en la interfaz avanzada del plugin de Z-Wave y se puede ver como os enseñamos en el webinar con la herramienta de Z-Wave Me y los que hayáis hecho el curso y tengan la herramienta con la de la Z-Wave Alliance el installer tool que hasta donde yo sé es la misma que la del Z-Wave Me el motor Z-Wave que tiene es muy potente también y da mucha información tanto en la matriz radio que se llama en edomus también el gráfico de la red que es muy interesante a la hora de ver si un dispositivo da más de un salto si habla directamente con el controlador en fin yo considero que el motor Z-Wave de Z-Wave es muy interesante te permite reincluir cuando una entrevista se ha hecho mal entonces todo eso hay que verlo en los cursos también se dan alguna serie de tips muy interesantes de si algún dispositivo conecta no forzar como mejorarle la red mallada y muchas veces Filipe y yo hemos encontrado que muchos problemas en la red Z-Wave no era tanto de comunicación Z-Wave o red mallada sino reglas que estaban en modo recursivo y saturaban la red o dispositivos que hablaban demasiado porque por la configuración estaban comunicando todo el rato y saturando a los demás y cosas así pues eso es lo que te puedo decir el universo es variado y siento mucho tu mala experiencia con Edomus hay cosas que dependen de nosotros damos el servicio lo mejor que podemos y cosas que no y me encantaría saber más detalles sobre tu experiencia en Home Assistant el plugin Z-Wave y qué información te está dando para gestionar esos problemas y bueno pues si quieres Luis te invito a dar a tu experiencia próximamente en sus pantallas un webinar sobre Home Assistant y Z-Wave me encantaría mira Felipe está sonriendo seguro que sí más preguntas muchas gracias venga vamos a ostras las 7 y 10 hoy vamos a batir el récord venga dos preguntas más no hay nada en el chat aquí muchas gracias venga pues última pregunta me apuntaría cabeza dice Miguel Jiménez entiendo que el webinar de Home Assistant y Z-Wave última pregunta y cerramos si tienes distintas ubicaciones casetas o apartamentos por ejemplo con cerraduras ¿es posible controlarlas todas desde un mismo G-DOM? sí la respuesta es sí y la respuesta es G-Link y la respuesta es G-Link entonces este G-Link hablaría con todo y le da igual que sean 50 metros o 50 kilómetros o 500 kilómetros le da igual le da igual porque el G-Link al final los tiene como propios en sus entrañas todos los dispositivos entonces los va a poder controlar y vas a poder hacer escenas con esos dispositivos que no están físicamente en ese G-DOM sino que están en otros pero eso le va a dar igual exactamente muy bien señores y señores pues muchísimas gracias a todos ha sido un verdadero placer contar con todos vosotros dos horas y diez hablando de esto que nos apasiona y nos gusta y 75 personas interesadas 71 más 4 muchísimas gracias a los panelistas Tomás de Gidón Bruno de Domadou un placer Philip de Domótica Doméstica un placer y esto no para mañana pues nos quitamos la gorra comercial que hoy hemos tenido de casos de uso y nos arremangamos de nuevo vamos a hacer un webinar otra vez muy muy técnico y prometo rebajarme hasta los unos y los ceros los 0-10 voltios y lo que haga falta sobre el RGBW módulo para de Cubino y de Fíbaro el uso de iluminación LED la iluminación más bonita y sofisticada que podéis utilizar hoy por hoy incluso explicaré sobre las entradas analógicas del RGBW para sensores de 0-10 voltios que también lo hace así que carnaza para los frikis como digo en alguna ocasión el miércoles el miércoles nos vamos a ir otra vez de las dos horas porque vamos a hablar del Lora y vamos a traer un metralleta de estos que disparan y no paran y además Philip quiere hablar también y vamos a hablar del Lora no sé por qué tiene un interés enorme pero viendo las inscripciones es el webinar con menos inscripciones así que pocos pero muy muy interesados aún así estamos por encima de 50 hay muchas inscripciones así que el Lora un protocolo de largo alcance hablaremos de los protocolos de largo alcance su competencia SIGFOS por qué están ahí qué significa qué hacen por qué se usan y hablaremos del Lora el jueves hablaremos de seguridad hablaremos de una alarma grado 2 de risco compatible con Z-Wave una alarma conectable a Z-RA una alarma de verdad de verdad porque no lo hemos dicho pero todos estos sistemas de casetas y por ejemplo esto que ponemos en las obras que ha explicado Tomá y Bruno en realidad son notificaciones a usuario pero todavía no lo tenemos certificado y homologado para ser conectable a C-RA no son grado 2 ¿me equivoco? no no es así bueno pues hablaremos de una que sí que es compatible grado 2 hablaremos de CCTV que os interesa mucho integración de CCTV con domótica que no siempre es fácil y de una de las empresas de referencia CCTV Hikvision y de cámaras termográficas que sé que estáis muy nerviosos y vais a querer tomar la temperatura hasta el que entra por la puerta de vuestra casa el viernes con el señor Raúl Carretero que me da aquí las gracias vamos a hacer un webinar muy bonito sobre domótica y coronavirus en realidad lo que queremos hablar es como la tecnología puede ayudarnos a gestionar estas pandemias yo creo mira hoy reflexionamos en la comida que quizás es más difícil que cambien las personas que cambien la tecnología y esta situación que nos ha tocado vivir creo que ha demostrado de largo que la tecnología estaba madura pero las personas no la tecnología estaba madura para la teleformación para el teletrabajo pero hay demasiados profesores que se niegan a esto o demasiados profesionales entonces pues bueno a ver si el viernes Raúl y yo somos capaces en nuestra ponencia de responder a esto y acabamos el lunes 20 hablando de unos módulos no muy conocidos pero con gran funcionalidad son así de chiquititos esto es un módulo dry contact un módulo de contacto seco increíble más pequeño incluso que el de Cubino de la empresa italiana Widon y con funcionalidades muy muy interesantes como el apagado por cruce por cero que lo explicaré el día 20 no hoy muchísimas gracias a todos y nada feliz lunes de Pascua feliz fin de la jornada y pasarlo bien nos vemos en las redes nos vemos mañana muchos saludos hasta pronto adiós 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 ¡Gracias!